Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlob.tk. Muchas gracias a todos por estar ahí, muy buenas noches a todos, muchos ánimos para todos. Veo que hay muchísima gente ya por aquí saludando por el chat. Kirstania, buenas noches. Neo, muchísimas gracias que has hecho el anuncio por ahí. Sí, sí, hago las portadas igual que no sé quién. No es que ni lo sé, o sea, he cogido la portada de por ahí y no me apetecía currar. Buenas noches, Pogmed, buenas noches, Mutubu, buenas JV Zamora, Facu Gómez, Las de Lezo, Alberto Gamb, Alberto Gamb está doblando, que esta mañana también estaba, ¿no? José Coberún, buenas noches, Giordano, Iken Siro, salami con queso, Las de Lezo, no sé si lo he dicho también, Charly Jaume, Weiner, Renjius, bueno, bueno, o sea, esto es increíble. Yo soy Elkpai, Kezcat también, buenas noches, está por aquí, Heber, buenas noches, ¿qué tal? Me alegro verte por aquí también, Palverasi, hombre, Pablo, ¿qué tal? ¿Era Palverasi, era Pablo? Pablo Alverasi, ¿no? Sí, sí, no recuerdo mal, sí, sí. War, ey, War666, buenas noches también, y Goblin, que está por aquí también, Edgar, me alegro un montón, EvilTryFM, buenas noches. Pues hoy lo que tenía pensado era rankear un poquito de Historic, vamos a aprovechar y vamos a aprovechar a subir rapidito, a ver si... ¿sabéis lo que estaría genial? Estaría genial llegar esta noche a Diamante. Porque estamos lejos, ¿eh? Porque estamos en... es Alberto, Pa... ¿en serio? Es Alberto, Pablo, ¿por qué he pensado llegar a Pablo Alverasi? P. Alverasi, bueno, pues no me acuerdo, no sé por qué, pues bueno, Alberto, perdón, Palverasi. Diego Bravis, buenas noches, también está por aquí. Las fundas, sí, estas fundas feas, vamos a cambiarlas, vamos a poner unas fundas así guapetonas, estas de aquí. Las verdes, yo creo que aún no las he usado, gracias por recordármelo. Buenas, Corvus Marek, también, buenas noches, ¿qué tal? Mira, Pogmed dice que va a intentar llegar a Platino conmigo, así que mucho ánimo, pues suerte también. Sí, sí, hay Historic y Best of One, no lo había antes, a día de hoy sí. El mazo este, por cierto, si buscáis, lo tenéis debajo del vídeo, en Etherhub, que es donde tengo todos mis mazos alojados. Si buscáis en Etherhub vais a encontrar el mazo Burul Agro, de Historic, ¿vale? Y sí, antes no se podía jugar Historic Best of One, pero ahora ya sí. Si vais a... Histórico tradicional es al mejor de tres partidas, ¿vale? Pero Histórico clasificatorio es al mejor de una partida, que es al que yo quiero jugar. Buenas tardes, Iken Shiro, o buenas noches, Zarangelus, aquí depende de la zona horaria en la que estemos. ¡Ey, Matédex, ¿qué tal? Buenas noches, que ya te he visto que te has pasado al clan tocho de Clash Royale. Tenemos un clan de Clash Royale que gana todas las guerras. El clan de Clash Royale, por si queréis unir, va como un tiro. Buenas noches, Miguel, también, y buenas noches, Sefilón, también, Arcane por aquí, bienvenido. Iken Shiro, nuevo suscriptor, hombre, muchísimas gracias. Iken Shiro, a través de Twitch Prime, pues muchas gracias, se agradece un montón el apoyo al canal que dais. Pues me alegras un montón. Y War se va, pero volverá, se va a cenar, o sea que volverá luego. Ey, Wolf Knight, también, buenas noches, otro que también está por aquí. Bueno, 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 pues yo creo que vamos a ir comenzando rapidito, salvo que queréis hablar un poco de cómo está la actualidad, cómo estáis llevando estos días. Antes de comenzar, yo creo que está bien que hagamos, según va entrando la gente. Muy bien, Diego, muy bien ahí, dándole, ya vas por 4.000 copas, enhorabuena. Bueno, podemos hacer un pequeño comienzo de directo, ya digo, mientras va entrando la gente. Buenas, Franci y Torra, bienvenido. El evento gratuito, no lo he jugado. No sé ni en qué consiste. Taller, legados históricos. Estos mazos han visto muchos... ¿Cómo funciona? Ah, que te dan dos mazos preconstruidos y tienes que jugar o el mazo monoblanco de encantamientos, o el mazo mononegro de cementerio, de anticementerio. Nada se desperdicia y trono vacío. Eh, a lo mejor están curiosos, no lo había visto en el evento este, el evento gratuito. Por cierto, y ahora veo qué es lo que dan, ¿no? Eso es lo que os iba a comentar, que cómo estáis llevando el tema de estar encerrados en casa sin poder salir a hacer nada. No podemos ir a clase a estudiar, no podemos ir a trabajar muchos. Otros, o sea, no sé qué es peor, si tener que estar en casa encerrado sin poder hacer nada o tener que salir de casa para tener que trabajar. No sé, es más duro, ¿no? Es complicado, así que desde aquí, bueno, quería daros muchos ánimos para que estos días pues los paséis con la familia, estéis en casa o aunque estéis solos en casa. De igual, porque también habrá gente que se ha quedado sola porque está trabajando fuera de casa, vive solo, lo que sea, pues que hagáis cosas, no seáis inactivos, ved un poquito de YouTube, haced alguna manualidad, leed un libro, yo qué sé, ese tipo de cosas, jugad un rato al ordenador, estar activos. Yo, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio todos los días, me vendo en YouTube, busco ejercicios que hay y, bueno, pues la verdad que yo siempre hago ejercicio todos los días, así que para mí no es nada distinto, pero en casa. Wolf Knight dice que la selesnia está muy rota. ¿Qué es el selesnia? ¿La selesnia mía? Ah, no, la selesnia de este evento, ¿no? ¿La mono negra qué es? Es una mono negra sin mucho... Ah, bueno, ojo, no es mono negra, es Rack 2, es roja negra, sin un criterio muy concreto, ¿no? Bueno, algo de descarte, algo más orientada a descarte que otra cosa. ¿Y la verde blanca, la selesnia? En Perú, mira, José Coberún que está en Perú nos dice que también están en cuarentena, Corus Mark desde México igual en cuarentena. Por eso hay que animarse, hay que tomárselo con filosofía, poco a poco, no os estreséis. Y eso ya digo, estad activos, haced cosas distintas. Pregunta para el verás y que cómo ve la situación de Ebau este año. Ebau, ¿lo has escrito mal o no sé qué es? A lo mejor has cometido algún error ahí y no está bien escrito y no entiendo qué es. Anuncio según tu perspectiva de profe. No, no sé qué es eso de Ebau, así que no te puedo decir nada, ¿cómo me expliques? Mira, Tarangelo dice que lo lleva más o menos viéndome en Twitch. La del evento, la del evento, la selesnia de ese evento, está muy rota, es difícil ganarle con Rack 2. Ah, sí, bueno, pues sí juego el evento, el de la semana pasada, ni lo jugué, se me olvidó completamente. Mira, Neo, que sí que tiene que ir a trabajar, andando por la calle, esquivando a la gente, a más de un metro de distancia, por ser coherente con la situación, mucho animoneo. A mí me han traído hoy una cosa a casa, un reparto, y el repartidor se ha acercado a menos de dos metros. Se ha acercado como a un metro a dejarme la caja, le ha dejado la caja en el suelo y se ha ido, pero lo he tenido como a un metro más o menos, ahí me he preocupado un poco. He dicho, joder, ¿para qué te acercas tanto? Encima a alguien que va por ahí de casa en casa repartiendo cosas. Pogmed recomienda el juego Drawful en Steam con amigos, dinámico y divertido. Me lo apunto, a mí todo lo que sea juegos, ya sabéis, me lo apunto, Drawful en Steam, luego lo miro. Ah, de dibujos, vale, ya sé cuál es. Se le llama Ebau, ¿a qué? Pero es que me he perdido en la conversación. ¿A qué se le llama Ebau? Porque Se le se llama Ebau. No entiendo la conversación, me he perdido en alguna frase o lo que sea. Lo siento, ahora me lo repetís otra vez y lo leo, a ver si puedo leérmelo. No puedo leer todos los comentarios porque la verdad es que hay muchísimos comentarios en el chat, está súper activo, ¿no? Ah, que es la selectividad en Castilla y León, se llama Ebau, no tenía ni idea. Primera noticia que tengo. Que Ebau es la selectividad de Castilla y León. No tengo ni idea de cómo va el tema de los estudios este año, la verdad, no sé qué va a pasar. Yo la verdad es que he tenido muchísima suerte este año porque, bueno, suerte entre comillas, quiero decir, porque este cuatrimestre no estoy dando clase, o sea, este cuatrimestre no estoy dando ninguna clase y justo ha venido toda esta movida, así que no sé qué estará pasando. No sé qué está pasando con las clases, ni sé qué va a pasar con los exámenes, ni de selectividad, ni de universidad, ni de nada. O sea, estoy totalmente desconectado del tema educativo este cuatrimestre. Ya después del verano, pues volveré a dar clase. Sí, Evil Try, me he descargado, perdón, me he comprado esta tarde el WWW2K20. Ya lo está probando, ya funciona y a lo mejor juego un poquito con ello. Matédex dice que no eres mate, ¿no? Que ni Omega estuvo a punto de conjetajearse del coronavirus. Ay, que ni Omega me ha dado un montón de buenos momentos, que ni Omega, uno de mis luchadores favoritos. Ah, dice Silfion que las presentaciones de Icoria van a quedar aplazadas por el tema del COVID-19. Bueno, las presentaciones presenciales, pero me imagino que online, pues, seguirá el curso, ¿no? Seguirá su curso, así que más Magic Arena, ¿no? Que nunca. Ah, sí, Corus Marry me acaba de mandar una Icet de control, que se la ha recordado la Dimmer Flash, que acabo de subir a YouTube hace un ratillo. Sí, en el juego de, en el Stream Loots voy a crear una carta que es, que me disfrazo del padre Paolo. No hay problemas, a lo mejor en Twitch no puedo salir en calzoncillos, ¿verdad? Desnudo, ¿no? Creo que hay, creo que hay restricción sobre eso. Bueno, me buscaré un disfraz de, con, de, de luchador, pero vestido con ropa. Bueno, y Ken Siro dice que en México solo algunas instituciones han suspendido actividades, pero es cuestión de tiempo. Cuando llegue allí tendrán que suspender todo, ya lo veréis. Qué pena, Neo iba a jugar la presentación y se la van a cancelar. Y de hecho, más importante que todo eso, yo iba a hacer la fiesta de los 10.000 suscriptores y he tenido que cancelar. No he continuado analizándolo de aquí adelante. O sea, no va a haber fiesta de los 10.000 suscriptores. Como va a haber que retrasarla y no sabemos cuánto tiempo habrá que retrasarla, pues a lo mejor ya quizás podemos esperar a los 15.000 o a los 20.000. Eso sí, podéis comprar las camisetas, las camisetas conmemorativas que sí que han salido. Debajo de este vídeo tenéis el enlace a las dos camisetas. Se pueden comprar solo desde Europa, así que cuando acabe marzo haré otra promoción para el resto del mundo, ¿de acuerdo? Para que podáis comprar las camisetas desde el resto del mundo. Ya veré cómo lo hago, tendré que analizar cómo hacer para el resto del mundo. Porque yo pensaba que la web que lo hacía mía, la web que yo había elegido, sí repartía a todo el mundo, pero parece ser que no. En Estados Unidos es cierto que la medicina no es gratis, no es como aquí en España o en Europa, ¿no? Que la medicina es gratis, tú te pones malo, vas al médico y ya está, no hay problema. En Estados Unidos dice Silfion que la prueba cuesta 3.000 euros, pues no te la haces y ya está. Pero vamos, allí casi todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, no, ojo, todo el mundo que tiene trabajo, casi todo el mundo con trabajo suele tener un seguro. Pero claro, no todo el mundo, y no todo el mundo tiene trabajo, entonces claro, allí sí que se pasa mal con estas cosas, se va a pasar mal, sí, tiene razón. No hay clases, no hay actividad judicial, pero andan todos en la calle, no le hacen mucho caso. Pues a ver si eso cambia, porque eso es muy peligroso. Vale, tenemos una mano muy interesante, nos la vamos a quedar. Tenemos mana elfo, me voy a concentrar ya en las partidas y voy a intentar jugar lo mejor posible. Buenas noches, Fermeral, ¿qué tal? Bienvenido. Ya digo, estamos en platino 3, pero si se diese muy bien la noche, estas tres próximas horas, podríamos hacernos todo el Road to Diamond, llegar a esta diamante en una sola sesión desde platino 3. Pues estaría muy bien, y este es un mazo, yo lo digo porque sé que este es un mazo que es capaz de ello. No sé exactamente a qué nos enfrentamos, pero meter esto con prisa puede ser divertido. En este primer turno, bueno, este segundo turno. Azul blanca, está claro, pues su removal es ira de dios. Y va a tardar un rato en llegar todavía. Dos turnos más, ¿en dos turnos más le matamos? ¿Qué creéis? Yo creo que sí. En dos turnos más le matamos, salvo que haya alguna sorpresa extraña de tercer turno ahora. Que tenga algún removal, un ladrón solo atrevido... Ah, pues también lleva negro. Un juramento de calla. Si metemos ladrón de los ricos es muy posible que nos comamos una... Una ira de calla y perdamos. Así que voy simplemente a atacar. Le dejamos a 8. Le dejamos a 8. Voy a poner el follán aguar para asegurarme que el turno que viene, si no pasa nada, seamos letales con el ladrón de los ricos. A ver qué hace. Supongo que viene la ira de calla o cualquier otro tipo de removal. Así, bueno, nos mata todo. Sí, el ferocidón lo pensé. Borja Jiménez tiene razón. Pensé... Pensé en meterle ferocidón para ganar mejor a los mazos de... de cañón de los muertos. Gladraiser me pregunta... ¿Qué es lo que está pasando aquí en esto? Mira, pero hemos quitado un rasgar el cielo. No está mal, no está mal. Supongo que es mejor jugar pasaje de leyenda y quitar la tierra del mazo. O sea, sería muy raro que tuviese otro rasgar el cielo u otra ira de calla. De hecho, no lo ha jugado. Vamos a ver qué clase de removal tiene o qué clase de truco de combate nos juega a continuación. Voy a buscar un bosque. Vale, no está mal. Vamos a atacar con los dos a ver qué pasa. Vale, tierra. Vale, parece que le ganamos entonces, ¿no? Juego tierra girada. Voy a pasar turno porque puede tener un counter, puede tener un absorber o algo por el estilo. Entonces va a esperarme a su turno. Juega tres feri, así que en respuesta vamos a tirar el gigante aplastado. O sea, a ver si tiene el counter o no. No lo tenía. Vale, perfecto. Ey, buenas Leandro Lim, ¿qué tal? Bienvenido. Me alegro de verte por aquí. Y saludos a David Silver, que nos saluda desde Perú, que está trabajando desde casa. Pues mucho ánimo. Bueno, si me he saltado, ¿lín, que lo haya saludado? Hombre, Macarm, también buenas noches. Bienvenido. Sí, lo del chat está guay, pero me tengo que poner, me tengo que bloquear. Tengo que ponerme como que no estoy disponible o algo, sobre todo cuando estoy en directo, ¿no? El tiro de intimidad. Si le he puesto el título, entra. Como he puesto el título, por cierto, no me acuerdo. Entra aquí, ahora o algo así, ¿no? He puesto el título. A ver, que lo mire, ya no me acuerdo. Entra aquí, ahora. Era por poner un título distinto, ¿no? Por ser un poquito original con los títulos. Sí, mira, Corus Mare, que estoy viendo Twisted Control justo ahora mismo, que ha llegado hace nada, hace 13 minutos exactamente. Sí, ha salido buena partida contra una expert de control, que bueno, expert de control en general, los mazos de control no son valos pegings para esta Gruul. Esta Gruul, ya sabéis que casi todo lo que juega es con prisa. Otro mazo de control. Vale, hace optar, tira la carta para abajo y coge la siguiente carta. Obviamente aquí hay que pagar dos vidas, sobre todo viendo que lo ponente a jugar una isla. Y metemos coleccionista de pieles y tenemos una buena curvita, sin duda. Mono azul, es una mono blue tempo probablemente. Probablemente es una mono blue tempo. Voy a jugar el trasgo de Zurtá, a ver si lo contraré esta, no lo contraré esta. Y es posible que merezca la pena meterlo con prisa. Lo voy a meter con prisa en juego, para meter más presión. Supongo que no tiene el merfolk, el tritón. Detención, guau. Es la última carta que esperaba encontrarme. Guau, no empezamos mal, eh. Bueno, por su parte, quiero decir, porque por la nuestra nos acaba de fastidiar bastante la vida. Voy a atacar. Y si bloquea, pues gigante aplasta huesos, no bloquea. Vale, vamos a jugar el ladón de los ricos. ¿Sabéis cuál es el gran problema? El gran problema es que nos va a contrarrestar la bestia buscada. Que sería una gran baza contra él. Vale, si se gira a optar en su propio turno, huele a que no tiene counter. Huele a eso. De ahí a que no lo tengas, otra historia, claro. Tres islas, cuatro cartas en mano. Yo voy a atacar. Bueno, es que si ataco... Vamos a ver si quiere contrarrestar esto. A ver si se gasta el counter en la emisaria. No sabe que tenemos otra tierra en mano, ¿no? Entonces... Ey, buenas noches Osoba84, bienvenido, ¿qué tal? Vale, aquí se ha girado entero. Voy a jugar tierra enderezada. Es un canteo, pero así le matamos el Jhin de la Tempestad. Atacamos con todo. Activamos el ladrón de los ricos, que por supuesto falla, porque no acierto nunca con el ladrón de los ricos. Bloquea. Vale, bueno. Pues hacemos el intercambio. Esos dos fueron a su favor. Pero seguimos presionando. Le hemos bajado 12 vidas. Y bueno... Heraldo de la capa de... Heraldo capa de niebla, de acuerdo. Bien. Voy a... Voy a jugar primero al ilfo de Janowar. A ver si lo quiere contrarrestar o no. Y luego metemos el gigante aplastabuesos. Que lo va a contrarrestar. Esto sí que lo va a contrarrestar. Y al siguiente... ¿No lo ha contrarrestado? No tiene counter. Por eso ha estado haciendo optar desde el principio. A ver qué tiene. Algo tiene. Ladronzuelo. El trickster. El de los trucos. Más 0, más 4 le va a dar. Va a sumergirse en esto. Sí. Le gasta un sumergirse. Simplemente en esa jugada. De acuerdo. Pues si no tiene counter. Siguiente turno a la bestia buscada. Le va a... Le va a picar bastante. Le va a doler. Moreno dice que está jugando a su timing range. La Jun Lance. Ah, sí, sí. La he visto. La he visto. Aún no la he jugado. Tengo ganas de... A ver si no tiene counter. A ver si es justo. Eso la ha robado ahora. Tengo ganas de probar esa Jun Lance. Sí, he visto el mazo. Concede, vale. Sí que he visto el mazo y tengo que... Abjival. No me fastidies. Es que lleva alzamiento. Ojalá. Ojalá lo sacasen. Es una cartaza. En Magic Arena. Sí que he visto esa... La Jun Lance. La tengo por ahí apuntadita. Y la quiero jugar estos próximos días. Bueno. Dos partidas. Dos victorias. No empezamos nada mal el directo. No está mal para comenzar. Vamos a ver si sigue así. Hasta diamante. Bueno. Ya abrimos el sobre para hacer una pequeña pausita. Era de Teros. De Teros tengo todas las raras. Cuatro por. Me falta alguna mítica todavía, ¿no? Bueno. Dice Wolf Knight que está jugando Monogreen. Él. Me sorprende. Y funciona. Ey, Oscar Medina. Buenas noches. Bienvenido. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Diego Gravis está jugando en Historic con Orthop de control. Interesante también. Hay que ser directo en directo. Decía Neo. Que no se lo he leído antes. Dos cero. Dice Cristania. Vamos a por las diez seguidas. Sale él. Ha hecho Mulligan, creo. Yo creo que me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar porque, bueno, el mazo nuestro lleva Mulligan a tres, a dos, a uno. Perdido. Concede. Otra victoria. Subimos a Platino dos. Sí, lo del Ferozidon y Anax. Debería probarlo, ¿verdad? Ha hecho Mulligan a dos y se la ha quedado. Y encima robamos tierra. Mulligan a dos. ¿Le digo buena partida? No le digo nada. Que es spam. Ah, cuidado, amigo. Vale, cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Le da igual hacer Mulligan a dos porque ese mazo funciona con Mulligan a dos. ¿Cómo hago más daño? Si juego esto como 3-3 o como 2-2. Da absolutamente igual hacerlo como 3-3 que como 2-2. Lo voy a jugar como 3-3. No va a haber diferencia. O sea, es decir, echad cuentas. Siguiente turno pegaría de 2, siguiente turno de 2 y de 2. En cambio, pegando de 3, con que pegue dos veces ya llegaría. Vale, ¿qué ha encontrado? Oráculo de Tasa. De acuerdo. No podemos matar el Oráculo de Tasa. No tenemos Removar ahora mismo. Como me gané este mazo. Es el mazo de Jace de Autodequeo con Busca del Tesoro. Yo lo he jugado alguna vez. Creo que de todas las veces que he jugado no he sido capaz de ganar nunca. A ver, no lo he jugado muchas. A lo mejor he jugado 4 o 5 veces. Y las 4 o 5 veces que lo he jugado he perdido. No he sido capaz de ganar una sola partida con el mazo este. Le quedan 31 cartas todavía. Este ya se entra con prisa. Vale, ya a partir de aquí. Lo malo es que al haber salido él, va un turno por delante. Vamos a ver qué es lo que hace. Porque claro, ya se le han acabado creo las buscas del tesoro. Claro, tendría que haber hecho el Oráculo de Tasa y no le ha apetecido. Vale, este turno no matamos. Matamos el siguiente. Matamos el siguiente turno. Él no tiene nada de remover ni nada. Esto pegaría de 8 y 3-11. Le dejaríamos a 3-nada. Vamos a hacer la bestia buscada. Y matamos el siguiente turno. A él le quedan 30 cartas en el mazo. Él no debería ganarnos. Es el Mully Ganados. Yo pensaba, Mully Ganados ya ha perdido, ¿no? Pero no, no. Tenía una estrategia. Él sabe que se puede hacer un Mully Ganados si tiene dos tierras. O si tiene una tierra y no busca del tesoro. Se puede quedar la mano de dos cartas o de tres cartas. Nada, ya digo. Es un mazo que yo no lo he visto nunca ganar. Seguro que Monoblack tiene un vídeo con ese mazo y gana todas. Pero yo no lo he visto ganar nunca. Y yo las veces que lo he jugado tampoco he ganado. Y las veces que me lo han jugado tampoco. Bueno, ya estamos entonces en Platino 2. Venga, pues seguimos. 3-0, ¿no? 3-0. Es que ese mazo es muy malo, pensadlo. Como pronto, 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 puede combar de quinto turno a lo mejor, como pronto. Y no tiene ningún tipo de interacción. Es decir, a ti no te va a hacer nada. Te va a dejar hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Porque no tiene nada contra los oponentes. Pero los oponentes sí tienen cosas contra ti. Y cuando te echen un counter o un quitacartas, se acabó. O sea, ya te han ganado, ¿no? Sí, 3-0 en 10 minutos. Esto ya sabéis que luego vendrá la mala racha. Y vendrá el 0-3 en 10 minutos, ¿vale? Vamos a ver si continuamos. Sí, quizás si le das mucho tiempo. Pero es que no hay mazos que le vayan a dar tanto tiempo sin... Joder, mira qué mano más mala. 3 filoascuas y hechizos malos. Nada, esta es mulligan. Primer mulligan de la noche. No me puedo quejar. Vale, esta mano es más jugable. Y no sé si quitarme la bestia buscada o un rompechizos grull. Es que si nos robamos la cuarta tierra... ¿Quién sale? ¿Sale él o salimos nosotros? Ya no me he fijado. Creo que sale él, ¿no? Me voy a quitar la bestia buscada. Sí, sale él. Por si no llegamos a la cuarta tierra, ¿no? Al menos asegurarme que me puedo... Que me puedo caer estas manos. O sea, que me puedo... Que puedo jugar estas dos criaturas, quiero decir. No he salido en ninguna partida. Llevamos cuatro partidas y he salido en cero partidas. Bueno, pues en mi media, más o menos. Os juro que si mirásemos mis estadísticas de salir y no salir, yo salgo el 10-15% de las partidas, como mucho. Mal rollo, mal rollo. Malas noticias, morred. Y empezamos pagando dos vidas. Esta va a ser la primera derrota de la noche. Va a ser la primera derrota de la noche, lo veo venir ya. Va por Etty a la fuga. Y nos ataca, lógicamente. Vale, tierra enderezada, lo cual nos viene de muerte. La gran pega es que, bueno, en la emisaria del árbol ardiente, pues perdemos su habilidad, ¿no? No vamos a poder aprovecharla. Si yo voy a saber que iba a robar la cuarta tierra... Voy a atacar, yo también soy agresivo. Si yo voy a saber que íbamos a robar la cuarta tierra, a lo mejor me quitaba el rompechizos lul y me quedaba con la bestia buscada. Pero bueno, ya es tarde, ya está hecho, ¿no? Hay que ser más optimista. Sí, un poquito, ¿no? No jures en vano, también me dicen, ¿eh? Bueno, afortunadamente ese trasgo portacadenas no hace nada. Nada más allá de lo que ya ha hecho. Y este robo es muy bueno. Fijaos qué pena... Que matamos. Creo que merece la pena matar cosas. Vamos a matar cosas. Y vamos a atacar. La carrera de vidas a la larga la vaga... Bueno, a la larga... Depende de cuánto se alargue esto. Espero que bloquee. Que bloquee algo, lo que sea. Venga, vamos a ello. Vaporeta, decía el chat, que matase. Es que un 3-3 daña primero... Era más peligroso. Y tenía que matar algo. Aquí casi ya hemos perdido, ¿eh? Voy a pillar un bosque, aunque no hay mucha diferencia. Porque tenemos tierras dobles. Es que... Mira. No está mal la bestia buscada. Ey, SKScaras1, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias. Dos meses ya a través de Twitch Prime. Pues muchas gracias. A ver, un montón. Bienvenido. Bueno, esta bestia buscada nos puede... Dar un poquito de vidilla. Vamos a atacar únicamente con la bestia buscada. Y bueno, podemos bloquear. Al menos podemos bloquear. Perdemos todos nuestros bichos. No podemos matar esta vaporeta. Le quedo una carta en mano. Bueno, esa es la buena noticia. Vale, si ataca así, quizás lo más inteligente sea simplemente bloquear con nuestra bestia buscada. También podríamos no bloquear. No, es que pega de 6. Es que hay que bloquear. Si bloqueamos con estos dos, mueren los dos. Ojo, no nos puede bloquear a la bestia buscada. Si tuviésemos filo a escuaganá, vamos. Con filo a escuaganá, ganábamos, claro. Me la voy a jugar. Voy a hacer este bloqueo y si robamos filo a escuaganá, hemos ganado. Porque no puede bloquear a la bestia buscada con criaturas de fuerza dos o menos. Voy a hacer el doble lock. Ya sé que nos mata a los dos con la vaporeta por la habilidad de Torran, pero bueno. Ey, nanito picolini, buenas noches, saludos. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿No puedo jugar filo asco? Ah, claro. Que me falta... Me falta bombaná para poder jugar filo asco solamente con una criatura, cierto. Bueno, en cualquier caso podemos atacar y podemos bloquear y no morimos, ¿eh? No hemos perdido tampoco, nos quedan ocho vidas. Cierto, nos faltaba una tierra. En cualquier caso era la opción lógica, ¿no? Y ojo, que tiene también un castillo de monte de asgua y mil tierras. ¿Será otra tierra? No. Oh, no, matopeya, ese gigante aplasta huesos. No nos mata. No nos mata. Pero casi. Tenemos que bloquear, ¿no? Pega cinco y tres ocho justo, pero no nos mata esto. Nos la jugamos. Lo mismo, si sale filo asco ganamos otra vez. Ahora sí. Pero no, tiene que salir otra tierra. Va a bloquear porque pensé que tenemos filo asco. Con los dos. Ahí está. Le matamos el Thorbrand. Y a continuación perdemos nosotros. Vamos a hacerle creer que tenemos algo, no sé. Podemos tener una descarga de rayos que hace tres daños a un objetivo. No, ya no. Qué mal. Pues con filo asco habríamos ganado esta partida. Habríamos ganado la partida, sí. Era nuestra primera partida en Platino 2. O sea, seguimos con protección, ¿no? Podemos perder otra más incluso y no pasaría nada. No bajaríamos, ¿no? Es que eso también importa, ¿no? Porque desmoraliza mucho. El tema de... Cuesta mucho subir, bajar... Uf, desmoraliza un montón. Vamos 3-1. Vale, perfecto. Entonces es la primera derrota que tenemos en la noche. Así que tenemos protección. O hemos bajado... No, hemos bajado... Acabamos de subir a Platino 2, ¿verdad? Mira, ya empezamos mal. La partida anterior fue con Mulligan y esta partida también es con Mulligan. Vale, esta nos la vamos a quedar. Y me voy a quitar el hechizo más caro. Ahora sí que sí. Y... La protección es que cuando subes de rango, no te de... No... Si pierdes automáticamente, creo que puedes perder 3 partidas y no bajas de categoría. O una Yeskai de fuegos, puede ser. Lo vamos a saber cuando veamos su carta del top. Que es otra tierra, por supuesto. Yo solamente saco... ¿Os habéis dado cuenta? Llevamos varios días jugando la grande de los ricos. Y siempre saco tierra. Casi siempre. 3-Ferrin, vale. Es una Yeskai... Friends. Una Yeskai Super Friends. Anda. Qué raro, ¿no? Me da que pensar. Que tira el clarín. Tiene un clarín seguro. Pero bueno. ¿Hemos sacado otra tierra? Sí, sí. Yo creo que tiene un clarín seguro. Pero voy a intentar reducir su total de vidas lo antes posible. Con criaturas con prisa y eso. Rasgar el cielo, vale. En lugar de clarín. Y voy a seguir con prisa. Con rompechizos rubios y ese tipo de cosas. Ahora me arrepiento. Otra vez me arrepiento de habernos tirado la bestia a buscar hacia abajo. Vale, parece que es de control, ¿no? Que es de Plainswalkers. Porque lleva almenar a interplanar. O sea, que no es de los caballeros de coste 5, ¿no? De triple azul o de triple rojo. Parece que es una... El otro es de Feria, ahora. Tiene 12 vidas. Yo creo que nos ha ganado. Tampoco hemos salido en esta partida. Llevamos 5 partidas y no hemos salido en ninguna, ¿verdad? Uh. Me acabo de acordar de que no tengo activado el programita para que se vean las cartas superpuestas. Y sí, hemos robado todo tierras, ¿no? Además, es verdad. Hemos robado 3 tierras seguidas. Esta partida se nos ha ido, ¿eh? Ya la hemos perdido. Tiene 3 Plainswalkers. 13 vidas. Que dice Neo que no funcionan... Otra tierra. Pues, ¿qué queréis que os diga? Si es imposible ganar. Absolutamente imposible, claro. Voy a intentar hacerle todo el de posibilidades. ¿Qué hacía el juramento de Teferi? Vamos a ver qué hacía el juramento de Teferi, que no me acuerdo. Cuando entra en juego, exila otro programante objetivo que controlas y lo regresa al juego otra vez. Vale. Y puedes activar las habilidades de la etapa de los Plainswalkers que controlas dos veces por turno. Bueno, no está mal. Sí, la bestia buscada habría estado bien, pero yo creo que no nos habría servido demasiado. Llegados a este punto. Ah, claro. La mano que teníamos inicialmente, si me la hubiese quedado... Si hubiese robado 4 tierras seguidas... Claro, era una mano de una tierra. Pero no, lo que hemos hecho es lo contrario. Hemos hecho Mulligan a varias tierras y luego nos hemos robado 4 tierras seguidas. Está ganando vida todos los turnos con la mirada de Interplanar y eso nos está también fastidiando. Vale, entonces ahora... ¿Puede volver a activar las habilidades de estos? Es absurdísimo, no podemos hacer nada, ¿no? Va a ser eso, Neo. Va a ser eso. ¿Qué cartas has canjeado? Voy a mirar, ¿has canjeado cartas? Pero sí. Es lo que decíamos ayer, que sí que es distinta la cuenta de YouTube que la cuenta de Twitch. Uh, eso es un problema. Pues para el próximo día lo voy a tener en cuenta, para avisarlo bien y dejarlo bien claro. Puede ser. A ver... ¿Has gastado...? Creo que te las puedo devolver. Sí, hoy es día 16, ¿verdad? Sí. Has gastado estas dos cartas. Creo que te las puedo devolver. A ver, ¿devolver carta? Vale, te las devuelvo el mismo, ¿vale? Te devuelvo las dos cartas que has gastado porque las has gastado mal. Las cartas de Stream Loots. Te las devuelvo y las puedes volver a gastar ahora, ¿de acuerdo? Arreglado. No se ve que se puede hacer eso. Lo he visto de casualidad. Salimos. Salimos una partida. Esta es la buena. Uy, no tenemos tierra de segundo turno. Bueno, pero tenemos al Foyanowar. O sea, la tierra entra girada, pero... Con el Foyanowar, la emisaria, pues nos vamos a defender, claro. A ver si no es otro mazo de control. Vale. Que no me mate el elfo. Dios. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Ay, Dios mío. Qué paciencia. A ver si no nos mata el colucionista de pieles. Porque el siguiente turno, con esto, sube a... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Iba a decir sube a 3-3, pero me han matado mis dos unos unos. Aún así, aún así, tenemos buena mano contra Monorred, ¿eh? Tenemos muy buena mano contra Monorred. Vamos a meter bichos en mesa. 3-3 creo que es mejor que 2-2, sobre todo en un parjamiento contra Monorred. Aunque en Historic llevan muchas chispas que hacen 3 de daño. También lleva el emisario del árbol ardiente. Y Vaporeta. Vale, perfecto. Mal combo porque la evaporadora la juega después, ¿no? Y eso, claro, lo hace peor. Vale. No puede tener... No tiene relámpago. No puede... Lo que estaba dudando es si hacer esto o no hacerlo. Vamos a matar el evaporador a la fuga para que esto sea 4-4. Y en principio, yo creo que atacamos con los dos. Si él quiere bloquear, que bloquee. Un 4-4 en mesa para nosotros hace... Vale. Hace que sea una criatura muy grande para él. Muy difícil. Él lo va a tener muy difícil para matarla. Y pega mucho, ¿vale? O sea, en los bloqueos siempre va a estar nuestro atrasco por encima, ¿no? Vale, pues ahora robo el tercer flamático... Flamático Flamígero, perdón. Y el segundo evaporador a la fuga que también vamos a matar, por supuesto. Creo que esta vez lo voy a matar con el gigante aplasta huesos. Por si juega alguna criatura un poco más grande, poder matarla más adelante. Necesitamos robar una tierra, ¿eh? Estamos atascados en dos tierras. Lo cual puede ser un problema. ¡Ey! Buenas, Sergio Saurio. Bienvenido. Voy a atacar. A ver qué hacen. Se vuelve a comer otros 4. Perfecto. Como sus bichos no son amenazantes... Voy a jugar esto como 3-3. Y ya jugaremos el gigante aplasta huesos en otro momento. Juegue el bicho que juegue, lo podemos matar. Vale, otra emisaria. Perfecto. Podemos con ella. No ataca ya, ¿vale? Seguimos sin tierra. No sé si hacer la emboscada de Donry o el gigante aplasta huesos antes de atacar incluso. Voy a hacerlo antes de atacar. Espero que no tenga ningún tipo de truco de combate que le dé algo de resistencia. Vale, para que mi bloqueo sea más limpio. Y aunque tenga una chispa de un choque, por ejemplo, lo que sea, el 4-4 no lo pueda matar. Y el 3-3 le suponga un 2 por 1. Vale, pues no... Le queda solamente una vida, pero no tenemos ya... Es muy raro que robemos más chispas. Este mazo lleva 3 gigantes y 3 emboscadas. Así que sería muy raro que robásemos alguna más. Bueno, pues nada. Así se acabó la partida. Eh, victoria. Menos mal. Ya volvemos a la buena racha, ¿no? Corvus Marek, en serio. ¿Has visto ese vídeo? Pero ese vídeo es de hace unos meses. Lo de que haremos ir a misa. O lo han vuelto a repetir. Si esta victoria ha estado bien... Con dos tierras, ¿eh? Hemos tenido suerte. Hemos robado muy bien. Eran las cartas que necesitábamos para ganarle. Corvus Marek dice que se fue cuando estaba jugando contra Monored. Y que ha vuelto y que sigue con Monored. Bueno, ¿qué está pasando? Nos hemos enfrentado a... No, ha habido variedad. Ha habido variedad de momento, ¿eh? Azorius de control. Esper de control. El mazo raro de combo mono azul ese malo. Lo que no nos han salido son... Cañón de los muertos todavía. Obviamente esta mano nos la vamos a quedar. Ay, que no tenemos el verde para el follano. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Creo que lo más inteligente es salir con esta tierra, pasar turno y haremos emisaria en el segundo turno más el follano guard. Vale. Necesitamos removal para matar a estos bichos. Verde. Vale. Emisaria del árbol ardiente. Sacamos dos de maná. Y creo que vamos a matar esa protectora de almas. La voy a matar para que él no siga ganando vidas. Y yo qué sé. Vete a saber lo que puede pasar, ¿no? A lo mejor juega justo ahora mismo ya el compañero de manada de Ahani y ya subía 3-3. Ahí está el compañero de manada de Ahani. En cambio ahora sí que podemos matar a ese compañero de manada de Ahani. Lo que no sé es si esperarme un turno. No, no. Vamos a... Espero no arrepentirme después de esta jugada. Vamos a matarlo ya. Y atacamos. Lo que aún no nos ha salido en las partidas que llevamos, ni una filoascua, ¿no? O no. Al menos no hemos atacado con ninguna filoascua. Otro compañero de manada de Ahani, ¿eh? Vamos a atacar. Vale. Vamos a guardar todo el fuego de no guard. Y... Venga, un rompetito de 4-4. Que siempre está bien. Ahora cruzad dedos, por favor. Todos en el chat pedid filoascua. Por favor. Vale. Empiezan los problemas. Continúan los problemas. Vale. Este robo tampoco está mal. Vamos a ver si lo podemos aprovechar. Atacamos con todo. A ver si le sacamos algo bueno. ¡Ojo, ojo! No es bueno porque nosotros no podemos ganar vidas. Pero bueno. Le hemos bajado ya a 6. Creo que es más inteligente jugar el gigante aplasta huesos. Que el compañero de manada de Ahani, dado que nosotros no ganamos vidas. Y ha concedido. Bueno, pues no es que se haya quedado con dos tierras. Nosotros hemos ganado la partida anterior con dos tierras también. Estos mazos con dos tierras a veces funcionan. No siempre, pero a veces sí. ¡Ey! Buenas noches, Ractres. ¿Qué tal? Bienvenido. Me alegro de verte por aquí. No te había visto. Pray for filoascua, efectivamente. Si estoy leyendo por ahí en el chat que estáis teniendo problemas con la actualización de Magic Arena. Es que ocurre siempre. Cada vez que actualizan Magic Arena se peta. Algo falla. Y hay gente que se queda sin poder jugar. Yo os diría que reinstalaseis. Lo cual seguro ya habéis hecho y no ha funcionado. Formatead el ordenador si hace falta. O tened un segundo ordenador. Porque Magic Arena corre en cualquier ordenador, por malo que sea. Entonces si tenéis un segundo ordenador, pues... Yo tengo varios ordenadores porque con el paso de los años uno va acumulando ordenadores. Esta mano... Esta mano es regulera. O sea, desde luego no es para hacer Muligan, pero es regulera. Vamos a buscar montaña para equipararnos a un bosque y una montaña. Ahí está nuestra montañita. Si robársemos algo de coste 2. Vamos a ver si hay counter a esto. Si hay counter a esto, pues da igual. Ser otra mono azul... No hay nada que ver counter con un mano azul. No he dicho nada. El único counter de coste 1 azul es el horadar el hechizo. Pero solamente es para hechizos que no son criaturas. O si no, también está el hechizo este, pero que cuesta 1 azul solamente para contrarrestar hechizos azules. Pues le hemos hecho una buena salida. Vale. Monoblutempo. Posiblemente. Ossimic Flash. ¿Habéis visto Ossimic Flash en Historic? Yo también no he visto ninguna. Hey, RG Orellano. Debajo del vídeo hay un enlace a Ether Hub donde están todos mis vídeos. Ether Hub a Ether Hub, no el otro Hub. Y ahí los puedes ver. Vale. Supongo que lo que juguemos ahora va a ser contrarrestado. Pero hay que probar. No es contrarrestado. Pues la bronzuela ha atrevido a lo mejor. No. Ha perdido ya, entonces. ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? Isla. Vale. Degollador salobre para bloquear a la emisaria a la desesperada. No, para bloquear a la ronda de los ricos a la desesperada. Ah, no bloquea. Y no bloquea. Curiosidad obsesiva. Esto sí que es a la desesperada. Disputa mística. Eso. Que solamente es para azules. Correcto. No me salía el nombre. Por eso he dicho el hechizo azul ese. Que cuesta uno azul. Para hechizos azules he dicho. A ver si contrarresta esto. Es un cebo. ¿Creéis que nos contrarrestará la filobascua? Es que yo creo que sí nos la va a contrarrestar. Vamos a meter. Voy a atacar. Voy a atacar. Vamos a meter filobascua. A ver qué pasa. Podemos jugar su propio decollador. Y su marinero espectral. Vale, vale. Aquí nos la lía un poquitito. Lo que no sabe es que viene filoascua. Y este bicho pegaría de 8. Vamos a meter la filobascua. Vamos a ver cómo bloquea. Nada. Lo vamos a meter sobre el rompechizorbol igualmente. Vale. Porque el ladrón del rico se intercambia con la embokura de ritomo. Y le dejamos a uno de vida. Y tenemos 3 atacantes. Uno de ellos con filoascua. Raro será que con 3 tierras pueda dar a salir de esta. Puede tener un ladronzuelo. Subirnos el rompechizorbol a la mano. Pero aún así. Yo creo que tenemos las de ganar. Igualmente. Es que... Te queda una vida. Sabes, uno de bloquear. No vamos a hacer el bloqueo. Le queda una vida. A nosotros nos quedan 3 cerradas una carta. Pero tiene 3 tierras. No puede hacer mucho, ¿no? Le digo mucho. Lo máximo que podría haber tenido él. Habría sido ladronzuelo más anular invocación. Doble hechizo. Ey, karma de Drawer. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Gemitas y ascenso a la gloria. Venga, seguimos. No sé cómo vamos. Vamos 6-2, ¿puede ser? Sí, 6-2, creo. Que lo está siguiendo Moreno. Estaba poniendo en el chat la... El este... El ratito de victorias. Hay mucha gente que lo pone en pantalla. Yo lo pondría, pero me da mucha pereza. Porque tengo que ir cambiándolo yo manualmente. Ey, Temilio Burlón. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Pues toca un poquito de rankeado de Historic. Ey, Giancarlos Castro. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Aquí estamos. Oye, pues llevamos prácticamente una hora de directo y se me ha pasado volando. Bueno, realmente 57 minutos de directo, de los cuales 10 son la intro. Así que llevo 47, pero se me han pasado absolutamente volando. Kirstani nos está fallando. ¿Por qué? ¿Por qué nos está fallando? A lo mejor me he perdido algo en el chat. No, porque he visto que en el chat estáis... Uy, Matrix fallando. Ah, por cierto, Neo. ¿Has conseguido resolver eso de los cofres de Stream Loots? Te los he devuelto. Las cartas que has canjeado. Porque te han salido en YouTube en lugar de aquí en Twitch. Te las he devuelto. A ver si hay alguna novedad. Has gastado otra. Otras dos y no han salido. No sé por qué. Te las voy a devolver también. No han salido en la pantalla. Voy a ver si he tocado yo algo, ¿eh? A lo mejor he tocado yo algo. A ver si he tocado yo algo. Stream Loots, ¿no? Stream Loots debería estar funcionando. Vale, sale el oponente. Nuestra mano no es muy rápida. Lo cual es malo. Verde, azul, una tierra mala. Un arroyo forestal. O sea, ni siquiera es un portal, ni de las de ganar vidas. ¿A qué juega nuestro enemigo, nuestro rival? Juega Cañón de los Muertos, obviamente, ¿vale? La única razón de jugar esta tierra es que juegue Cañón de los Muertos. O es un jugador totalmente random, pero es tan diamante. Ojo, nuestro rival es tan diamante porque... Mira, qué top deck. Qué top deck de segundo turno, ¿eh? Flipo, alucino. Y ahora juega una catacombo en un dado. Obviamente, si nuestro rival está en diamante. Y quizás... Quizás sí que le faltan las cartas y está jugando arroyo forestal porque no tiene las verde-azules buenas. Ni siquiera las de ganar vidas, ni los templos. Qué raro, ¿no? Voy a quitarme en medio este tritón cruzarramas ahora, en mi fase principal. Me podría esperar a su turno. Realmente da absolutamente igual hacerlo ahora que después, pero como también lleva azul... No vayamos a comernos un counter o algún truco. Lo hacemos ya y listo. Qué top deck... Secuestradora. Hacía mucho tiempo que no veía esta carta, claro. Porque hacía mucho tiempo que no jugábamos Historic. Pues no podemos matárselo. Así que va a jugar nuestro propio... Nuestro propio trasgo de Zurtay el siguiente turno, si quiere. Vale, vale. Es un mazo extraño. Bueno, no es tan extraño. Es una Zurtay mid-range. O sea, esto se vio en estándar. El año pasado se jugaba bastante. O sea, la verdad es que lleva... Lo que pasa es que llevan una secuestradora o dos, como mucho. Vale, aquí la noticia buena es que se gira... O sea, es decir, este turno y juega a tierra girada. Lo máximo que puede jugar es el trasgo de Zurtay si juega a una tierra enderezada. Pero no lo hace. Así que todavía podemos matarle a la secuestradora para que no juegue el trasgo de Zurtay. Por cierto, la secuestradora, para quien no lo sepa, me secuestra un bicho y él lo puede jugar pagando el mana como le dé la gana, básicamente, ¿no? Resumiendo es eso. No sé, Neo, pues es muy estandio, sé que no te funciona lo del Streamluts. Vale, atacamos con los dos. Metemos de 7. ¿No tienes nada en serio? Vale, él lo que puede tener es menos 4 menos 4 a todo. Eso es lo que él puede tener. En cualquier caso voy a jugar el Foyanaguar porque, aunque lo juegue el siguiente turno, tampoco va a cambiar nada. Si hace un destino, menos 4 menos 4 a todo y nos mata a todo, pues va a ser duro. Pues Neo es muy extraño, debería estar saliendo, la verdad. No he cambiado nada respecto a ayer. Creo que puedo hacer una prueba. Voy a hacer una prueba a ver si salta en pantalla, de hecho. Ah, perdón. Se resuelve, se resuelve. No, no puedo hacer pruebas. Ah, pero me puedo regalar a mí mismo cofres, ahora que lo pienso. Y abrirlos y jugarlos. Eso sí podría hacerlo, creo. Ey, buenas noches, Dammiotan. ¿Qué tal? Bienvenido. Vale, vamos a buscar tierra. Qué pena que no podemos jugar la segunda bestia buscada, ¿eh? Venga, dame un filoascua. No es filoascua, pero nos sirve. Nos sirve porque podemos hacer doble hechizo. Podemos matarle el 3-2. Vale. Jugar el gigante aplasta huesos. Y atacar con todo. Ataco con todo porque si quiere bloquear el Foyanaguar me parece estupendo. Así entran los bichos que pegan de 4. Este arrolla, por cierto. Y este, bueno, este no arrolla, pero no lo puede bloquear con la secuestradora. Vale, pues lo dejamos a uno. Y tenemos bestia buscada en mano. Me dejo el bosque. Pues si tiene algún efecto de descarte. ¿Cuántas cartas en el cementerio tiene? Tiene 4. Ni siquiera puede jugar el Uro. No puede jugar Uro porque solo tiene 4 cartas en el cementerio. Estaba pensando, uh, si nos juega el Uro sí puede ser un problema. Bueno, luego intento mirar lo de esto. Uh. Pues toma, pa' ti. Pilla dos tierras. Ha pillado las dos tierras. Hay que reconocer que al mazo del oponente le faltan las tierras buenas. No creo que haya cambiado mucho la partida por ese motivo. Pero faltarle le faltan. A ver, tiene un removal, supongo, ¿no? Si no, ya habría concedido. No nos ha jugado ni un solo removal en todo este rato. Solo ha jugado bichos. Bichos. Bicho tras bicho, nada más. Neo, pues nada, lo siento. Luego miraré exactamente qué es lo que pasa con lo de string loots. ¿Por qué no te estás sacando las cartas? A ver qué puedo decirte, ¿no? Me puedo dar a mí mismo un cofre, supongo. Sí. Me regalo un cofre. Vale. Lo abro, ¿cómo se abren los cofres? Nunca, es el primer cofre. Me lo estoy regalando mismo para probarlo, para ver si funciona. Ahí me puedo solicitar afiliado de string loots. Qué guay, pues lo voy a solicitar. Y ya lo he solicitado. ¿Qué está haciendo nuestro oponente? Es que nuestro oponente se ha ido. Se ha enfadado. Ah, cierra el ordenador, he perdido. Ha hecho una de esas, ¿no? Típico. No sé cómo se canjean los cofres. Es que es la primera vez que entro. Yo estoy en medio de una partida. A ver si lo miro ahora, ¿vale? No sé cómo se canjean los cofres. Mi página, configurar página. Mi perfil, a lo mejor. A ver. Ah, vale. En tu perfil puedes vincularlo a diferentes cuentas. Twitch, YouTube. Vale, pues no sé. Ahora mismo, lo siento. No te puedo decir nada. Vale, Leandro Linn dice que acaba de canjear una carta. Y parece que tampoco está saliendo. Entonces es culpa mía. Bueno, culpa mía, ¿no? Culpa de algo de... De string loots. Uy, uy, uy. No me fastidiéis. Que no me funciona string loots. Pues tengo que ver que es lo que ocurre. Oh, ya sé que es lo que pasaba. Era culpa mía. Lo siento, os devuelvo las cartas que habéis canjeado, ¿vale? Ya estoy conectado otra vez. Vale, ya estoy conectado. Ya estoy conectado. Nuestro oponente ha hecho la de Rajequid. ¿Qué va la gente? Os devuelvo las cartas. Los que habéis canjeado cartas de string loots, no os preocupéis. Os las devuelvo. Vale, devueltas. Ha sido fallo mío. Ya está activado. Es que se me había desvinculado a mí. A mí se me había desvinculado de Twitch. Vale, perfecto, ya está. Ojo, platino 2, 4 puntos ya, ¿eh? Hey, Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. A partir de ahora ya podéis canjear. Las he devuelto a las cartas que habéis canjeado y que no han salido. Las he devuelto a todos. Podéis volver a canjearlas y saltarán en pantalla. Ahora ya sí, espero. Era culpa... Neo sabía que era culpa mía. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que ayer tuve un pequeño problema de contraseñas de cuentas y tuve que resetear el Google Chrome. Y al resetearlo se deslogueó de todas las páginas en las que estaba logueado. Me deslogueó, pues, típico los correos electrónicos de YouTube, de Twitch, de todas partes. Y me deslogueó de string loots. Y ahora he entrado y he visto que no estaba yo logueado en string loots. Ahora yo creo que ya sí. Me lo he mal quemado por entrar en... En mi perfil. Sí, en principio ahora debería de funcionar. Voy a tomar a vigilaros, a vigilar que salgan las cartas que vais canjeando y eso. Esta mano es la mejor mano... Yo no le he dado. Creo que no he crickeado yo. Es la mejor mano que nos han dado en toda la noche. La mejor mano. Y encima si es contra White Winnie la mano está bien. Vale. ¿Qué ha pasado? Justo, es que vuelvo y ya me ha matado al bicho. Pues una pena, porque el bicho iba a ser un 3-3 en el segundo turno. Que habría sido súper gracioso. O sea que lo mismo no es una... Lo mismo no es una White Winnie de criaturas, ¿vale? Porque ha hecho ya no una nada. Según turno, pues no. No es de criaturas. Ya me está empezando a mosquear. No sé si meterlo con prisa. Me traigo un contador más o menos uno por si lleva criaturas, pero... No, no, no. En esta ocasión, sinceramente, de verdad, no había hecho click. Te lo ha devuelto el Androlim. Te lo ha devuelto. A ver si funciona. ¿De qué va el mazo del oponente? ¿Alguien me lo puede explicar? No entiendo de qué va el mazo del oponente. Bueno, vamos a buscar bosque. O montaña, da igual. Oscar montaña, por si acaso. Va a tener dos montañas para la filoasco, aclaro. Robamos tierra, perfecto. Pagamos dos vidas. A ver si no nos mata la bestia y la bestia gana. FESW1, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Voy a canjear yo cartas. Ah, vale. Ya sabemos de qué va el oponente. Va de morir, ¿no? Va de morir en el quinto turno con filoasco. Buen intento. Es la primera baraja que veo con Silvio del Trono Vacío. Mono blanca, ¿eh? Mono blanca de encantamientos. Interesante. Vale, no canjeéis cartas de string loots. Lo voy a quitar hoy. No canjeéis cartas de string loots porque no están saliendo en pantalla. No sé por qué no están saliendo. Tendré que hacer testeo, tendré que hacer pruebas yo para ver por qué no están saliendo. Ya no entiendo por qué no salen. Os he devuelto las cartas, ¿eh? Los que habéis canjeado cartas, os las he devuelto todas. Así que no habéis perdido ninguna carta, ninguno de los que no os ha funcionado la carta. Vale, no vamos a caer esa mano. No es la mejor del mundo, pero bueno. Si no nos mata el elfo de Janowar, a lo mejor podemos hacer algo. Perdona que esté un poco distraído con el tema este. Otra Yeskai. Otra Yeskai. En cualquier caso voy a jugar esto como 4-4 por si lo que lleva es Clarín, al menos que sobreviva uno de los bichos. Al menos que sobreviva uno de los bichos, como digo. Aquí está. Ahí está, vale. A ver si funciona ahora. Veamos, no tenemos tierra. Ojo que es tetracolor, ¿eh? No sé si meter más bichos en mesa o no. O podemos... No. Es que tiene una ira seguro, ¿no? 4 y 2, 6 y 1, 7. Pegamos solamente de 7. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a meter... No. Vamos a meter este con prisa. Y a ver qué pasa. A ver qué rembo al masivo lleva. Si lleva ritual de lo yin. No tiene doble negro. No tiene doble blanco. Es decir, le faltaba un color para un par de estas iras. Pues no, no está funcionando String Loose. Así que no gastéis cartas de String Loose. Que por algún extraño motivo que no entiendo, no está funcionando rasgar el cielo. Pues tuvo el removal, sí. Vamos a meter esto con prisa. Le quitamos una tierra. Quizás he forzado mucho al meter otra criatura más. Puede ser. Pero es que si no meto otra criatura más seguro que tiene un removal pequeño. Nos mataba cualquiera de ellas y se quedaba más o menos igual. He forzado mucho. Quizás he apretado demasiado el acelerador, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Sabéis lo que pasa? Que es que él está prácticamente muerto. Me la voy a jugar un poquitito. Vale, nos hace un daño nada más, ¿no? Un teferio de coste 5. Vamos a ver cómo bloquea, si es que bloquea. Vale, bloquea. Vamos a buscar una montaña. Y creo que le vamos a matar ese dragoncito. Y seguimos teniendo pues una bestia buscada más un trasgo de zurta. Que algo es algo, ¿no? Pues no sé por qué no está funcionando stream loot. Si me tiene ya súper desubicado y mosqueado. Debería estar funcionando. Como digo, no gastéis cartas de stream loot porque no están funcionando, parece. Ahora se ha salido. Supongo que le tenemos que matar el sarkhan que pone un 4-4. No, el 4-4 le cuesta 3. Voy a matarle... Tenemos filoascua también el siguiente turno. Voy a matarle el sarkhan, ¿vale? Le dejamos a 3 de vida. Tenemos filoascua. Si conseguimos hacer esta filoascua... Lo malo de dejarle teferi vivo es que roba carta, endereza a las dos tierras... Pero el sarkhan me ponía un 4-4. Y si tiene ya la respuesta en mano, me da igual el teferi. Chandra nos mata a la bestia buscada. Pues los dos mazos de Plinswalkers a los que nos hemos enfrentado nos han ganado, los dos. Bueno, si él no tuviese nada, seguiríamos siendo letales. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tiene 3 cartas en mano, a lo mejor no tiene nada. No, no está funcionando esto. Sí, sí está funcionando. Vale, la acabo de canjear como se ve. Vale, ya está resuelto. Ya funciona String Loots otra vez. No me preguntéis qué le ha pasado a String Loots para no funcionar. Voy a ver si alguien ha canjeado alguna carta. No. Vale, perfecto. Podéis volver a canjear cartas de String Loots que parece que vuelve a funcionar. ¿Esto significa que el oponente no tiene nada y que va a perder? ¿En serio? No, el mazo nuestro nos lleva ya a la tormenta. No, porque justo tenía un clarín. Ey, Leandro Lynn, cartas de nuevo. Ahí está, ya funciona. Menos mal. No sé qué es lo que pasaba, ¿eh? Porque, bueno, así es la vida. Ya, ya con prisa y todo. O sea, vamos a por él. Le quedan 3 de vida. Nos ha faltado un maná para poder matarle con filo asco. Le matábamos con filo asco. Oye, Neon, que te ha tocado, ¿eh? No, es broma. Esa que he canjeado yo, es broma, ¿vale? Esa no contaba, ¿eh? Esa la he canjeado a posta. Va, ahora gana 3 vidas, venga, va. Pues, creo que contra los dos mazos de Planeswalkers que hemos jugado nos han ganado los dos. Estábamos ya en Platino 1, estábamos una victoria. Podríamos haber ganado esta contra cualquier otra y haber perdido la siguiente, que ya teníamos la protección en Platino 1. Qué lástima. Claro, efectivamente, la mía no cuenta, que yo soy un tester. Estaba simplemente asegurándome de que las cartas de String Loots volvían a funcionar. Ey, Nailaiki, por cierto, que no te he saludado. Buenas noches, Marshal. ¿Qué tal? Bienvenido. Que no, el mazo mío, obviamente, no lleva a ir a la Tormenta. Y el del oponente tampoco. El del oponente lleva a otros, lleva a Clarín y supongo que ya va a rasgar el cielo o algo por el estilo. Bueno, bueno, bueno. Ey, Julio, no te he dicho nada. No te he saludado, buenas noches. Y Rome, también, no te he saludado, buenas noches. ¿Quién más nos saluda por aquí? A Eskenzo, buenas noches. A Biorroid, que lleva ya mucho rato. Biorroid, pero no le saludo tampoco. Bueno, venga, me centro en la partida. Vale, otra vez tenemos una mano jugable. Pero, por supuesto, no salimos. Es que esta mano no puedes hacer mulligan con esta mano, porque es que si haces mulligan con esta mano, haces mulligan con todas. Tenemos un muy buen segundo turno. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Es una mano un poco regulera, pero bueno, vamos a ver. Esta es Pocho, Nailaiki. Te resfriaste con el cambio de temperaturas. ¿Tú crees que ha sido por el cambio de temperatura? Cuídate, eh, que... Oh, qué top deck. Best top deck ever. La mano ha pasado de ser regular a ser la mejor mano de la historia. Bueno, nos falta tener algo más de chicha. Nos falta tener una filoascua azul blanca de control otra vez. Están un poco pesaditos, eh. Pues parece que tiene counter. Porque la prioridad se le está parando. No. Vamos a atacar de 5. Me voy a guardar este el Foyano por en la mano. Oh, el counter no lo tiene él. El counter lo tenemos nosotros. ¿Sabéis que va a estar muy gracioso? Que ataquemos y le juguemos su propio counter. Si eso llega a ocurrir va a ser muy gracioso. No voy a... Tierra. No voy a jugar nada este turno, yo creo. Porque jugar el Foyano War es como decirle, venga, tírame la ira, ¿no? Venga, va, me lo voy a dejar en la mano, al menos, yo que sé. Ahora pone el 0-4. Claro, es verdad. Quizás si no se habría compensado jugar el Foyano War por ese motivo. Tendrá counter. Tenía el rasgar el cielo, efectivamente. Hemos hecho lo correcto, entonces hemos salvado la vida a un pequeño el Foyano War. Este robo está guay también. Voy a meter rompechizo azul con prisa, yo creo, este turno. Y es poco probable que tenga un segundo rasgar el cielo seguido. Tiene 5 cartas en mano, eso es cierto. Vamos a ver qué es lo que tiene. 3 Ferry, vale. 3 Ferry no es definitivo. Y nos sube el 3-3. Que le va a dar más uno, más uno a este cuando lo juguemos otra vez. Tendrá otro counter. Voy a pagar dos vidas por si acaso tiene un aplacar o algo así. Lo metemos con prisa. Y con las vidas que le quedan, diría yo que lo más inteligente es ir a por su total de vidas, ¿no? ¿Y tendrá ira? Yo creo que no. Y si la tiene el stealth o ya no guarda un poco... Creo que fuese a ser fundamental. A ver si juega el aplacar ahora. No. Gana más tiempo... Ah, ya, ya, claro, es verdad. O sea, él tenía que preservar el coleccionista de pieles, correcto. Se ha equivocado. Nos ha subido el rompechizos y nos ha dado más ataque. Lo ha hecho mal el oponente, efectivamente. Así un pedido fallo ahí. Bueno, estamos en una victoria de Platino 1. Ojo, he dicho que esta noche estaría guay subir desde Platino 3 hasta Diamante. Y vamos por el buen camino. Llevamos una hora jugando. Una hora. De juego, juego real. A lo mejor no llevamos ni una hora. Y... No sé qué récord llevamos. 10-3 o así puede ser, más o menos, de victorias. Algo por el estilo, ¿no? ¿Ha salido una carta de String Luchy y no he hecho caso? ¿Cuando estaba en la partida? ¿Puede ser? A ver. Leandro Lim mandó esta. Y Neo mandala del gatito. Hola, guapo. ¿Estudias o trabajas? Vale, Neo. Perdón, no te había leído. Mira qué mano más buena. Bueno, nos la tendremos que quedar. ¿Y qué me quito de esta mano? ¿Nos quitamos la emboscada de Donry? Quizás quitarse la emboscada de Donry sea lo más inteligente. Y arriesgado a la vez. Sin riesgo, no hay gloria. ¿Sabéis lo que pasa? Que si es un mazo o es un mazo de camión de los muertos. Vale. Vamos a pillar montaña. La bestia buscada va a ser crucial en esta partida. Ya lo sabéis. A lo mejor no le hace gracia a nuestro oponente lo que va a ver ahora. Lo voy a meter con contador más uno, más uno. Va a atacar dos o tres veces. Con que ataque dos veces ya es lo mismo que sea un 2-2, ¿no? La bestia buscada gana al mazo de camión de los muertos. Lo malo es que como ha salido él, está en su tercer turno y aún no lo hemos tocado. Nos falta un mana para la bestia buscada. Sería muy bonito, pero no se puede tener todo. Segunda bestia buscada. Ahora ya lo meto con prisa. No sé si merece la pena matar el Teferi, pero el hecho de que pueda jugar todo a velocidad instantáneo me raya un poco. Espero no echar de menos estas dos vidas que hemos regalado al Teferi. Bueno, no te preocupes, Corvus Marek. Si me has mandado el mazo, dice, en inglés, no pasa nada. Lo fácil que es jugar este mazo porque, mira, ha encontrado un rasgar el cielo. Me da igual. Me da igual. Yo juego bestia buscada. Ataco con todo a él. Y luego tenemos otra bestia buscada. Y lo que os decía. Voy a echar de menos las dos vidas de haber matado al Teferi. Lo estoy viendo venir. Le he matado al Teferi con dos vidas. Ah, pero ha pagado dos vidas él. Ah, muchas gracias. Nos ha regalado en las dos vidas que le hemos regalado. Ha pagado dos vidas con esta tierra. Ah, es que le faltaba el segundo humano blanco. No tenía más remedio. Mira, pues... Ah, no. Bestia en buscada. ¿Queréis llegar a Míticos siendo unos mancos? Jugad Gruel Agro en Historic. Bueno, pues ya estamos en... Ey! Enhorabuena de Doraemon. Leandro Link declara su amor. Ah, no me ha dado tiempo a leerlo. ¿Soy yo muy lento o es que me distraigo? Creo que soy muy lento. Lo voy a leer otra vez, ¿vale? Al menos aunque solo sea para mí. Dice... Ah, que Leandro Link le declara su amor a Doraemon. Debería ir a por Doraemon. Es que lo tengo muy oculto, ¿no? Voy a cargarme el... La magia. La magia del croma. Bueno. Dios. Bueno, bueno, creo que no me he cargado mucha magia, ¿verdad? No me he cargado mucha magia del croma porque no habéis visto nada. Ey! Hemos conseguido el búho tocho. Lo vamos a aplicar ya el búho tocho. Ey, nos han dado puntos de maestría. También vamos a gastarlo. Fijaos. Doraemon no es verde como el croma, pero el croma se lo come. Se come el croma. Pobrecillo. Ay, mi pobre Doraemon. Como es azulito y se ve un poco así como a verde... Un poco verdoso por la parte de arriba... Bueno, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Vamos a gastar los puntos de maestría estos del árbol. Solamente me faltan estos puntitos del color verde. Nos dan tejedora del destino y la intervención de Nilea. Genial. Doraemon es el personaje más importante de este canal después de Paco, que lo sepáis. Venga, va, pues platino 1. Madre mía, ¿nos vamos a hacer platino 3, platino 2 y platino 1 en una noche? Yo veo que sí, ¿eh? Yo creo que es factible. Y no me he cargado el croma haciendo el tonto. Vale, salimos nosotros. Ojo que esto no ocurre todos los días. Y esta mano es buena solo por las dos bestias buscadas, pero nos la quedamos. Y vamos a buscar bosque. Vamos a buscar bosque para tener para la bestia buscada, pase lo que pase. Pero no tendremos montaña para... Si sale filoascua. Mirror. Esto huele a mirror. O mazo de elfos. Si no robamos tierra, estamos mal. Necesitamos robar una tierra. Lo jugamos con contador más un más uno, porque su mazo es de criaturas. Cuanto más grandes sean tus criaturas, mejor. Verde-negro. Oh, vale. Si nos dan tierra, genial. Eh, lleva maleza tranquila. Primera vez que veo jugar las tierras cicladoras. Aquí vamos a tener que aceptar el intercambio. Al llevar color negro... Bueno, ya veremos qué pasa con eso. Pagamos dos vidas. Jugamos rompechito rule. Este robo de la tierra ha sido muy bueno. Y jugamos un 4-4 arroya. Dos buenas criaturas ya en mesa. Que meten mucha presión. Necesitan matar alguna de ellas. Es la Jund de tierras. ¿Puede ser la Jund Lance? La Jund Lance lleva trictón cruzar a más. Es que no estoy seguro. Pero huele así. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Lleva maleza tranquila. Claro, para devolvérsela con crisol de mundos. Es cierto, es la Jund Lance. Solo que aún solo no hemos visto el rojo. Bueno, ya lo hemos visto porque con la tríada de los bosques ilíseos... Sus tierras dan mana de todos los colores. Mirad qué top deck. ¿Qué hacemos? Le matamos la tríada. Y le quitamos el acceso al resto de colores. O metemos bestia buscada. Y metemos también muchísimo daño. Es que no estoy muy seguro de qué es lo que lleva él. Le mete la bestia buscada. Y atacamos con todo. Vale, le dejamos en 9. De tal manera que con la emboscada de Donry es posible que el siguiente turno ya ganemos. La tríada no puede bloquear a la bestia buscada. A ver qué sale ahí. Tierra y otra nilea. Bueno, perdón, nilea no. Tríada de los bosques ilíseos. Vale, ojo. Llegamos al sexto maná. Uy, espanto de la amargura. Interesante. Parece Golgari, ¿no? Solo Golgari. Sí, sí. O sea, todo apunta a que es una Golgari. De tierras. Llevará el bruto Gese y tal, ¿no? Ey, buenas noches, Leiter. ¿Qué tal? Bienvenido. Vale, entonces aquí la jugada es obvia, ¿no? O sea, simplemente. Matamos uno de los bichos suyos. ¿Cuál? Esa es la pregunta. Da igual cuál matemos. Da igual cuál matemos. Voy a matar la ladríada, que es la que más aguanta. No hay mucha diferencia. Si matamos a esta, le pasan... Si matamos a este, le pasan cuatro seguro. Vamos a matar esto. No estoy muy seguro si es el... Es el aburro en las matemáticas. El caso es que el siguiente turno pase lo que pase ahora. Yo creo que va a hacer un destino. Menos cuatro, menos cuatro, todo. Y con la bestia buscada es posible que le matemos. Hace doble block. A ver. Obviamente le matamos la criatura buena. Se queda a uno de vida. Así que con un poco de suerte, con que robemos un gigante aplasta huesos, cualquier otra criatura con prisa... Bueno, ya gana tres vidas. Sube a cuatro. Pero no le llega el maná. Bueno, si juega a tierra, si le llega para un destino. Menos cuatro, menos cuatro a todo. Pero no parece que vaya a ser el caso. Leiter dice que mata al elfo de Yanaguar. Pobrecito que te ha hecho ese elfo. Si juega un pastor de pesadillas, no le matamos. Salvo que robemos algo más. Como un gigante aplasta huesos. A ver, pensemos. No cambia nada el gigante aplasta huesos, realmente. Sí, bueno, hay que jugarlo igualmente. Vamos a atacar a ver cómo bloquea. Es que no podemos hacer nada. Hay que atacar y ya está. Atacamos a ver cómo bloquea. En el cementerio tiene siete cartas. Puede recuperar el espanto de la amargura, ¿vale? No podemos hacer nada. Esto queda así. Vale, la cuestión es la siguiente. Le podemos matar uno de los dos bichos o hacerle los dos daños a él. Los bichos nos importan poco. Espérate, esto va a entrar con dos contadores más uno más uno. Va a entrar como un 5-4. Le voy a hacer los dos daños a él. Y voy a jugar el gigante aplasta huesos. Y estemos otra vez igual, a dos vidas. Si robamos un gigante aplasta huesos, un removal, una emboscada de Domri, una filoascua o cualquier otro bicho con prisa, ganamos básicamente. O deberíamos ganar. Vamos a ver qué es lo que hace él de todas maneras. Sí, yo creo que lo óptimo... Algunos diréis, no, tendrías que haberte esperado y haber matado este espanto de la amargura. No, porque este va a ser 5-4. Podrías haber matado el Fogelian o War, el token 1-1 este. Nos vale Chispa. Gigante aplasta huesos. Madre mía, que nos va a acabar remontando la partida. No importa demasiado porque acabamos de subir a Platino 1 y todas las derrotas no cuentan, ¿no? No le vamos a poder sobrepasar. En el cementerio le quedan 3 cartas. Esas son buenas noticias porque esto cuesta otras 4. Otras 4. Nada, vamos a jugar lo que tenemos en mano y listo. Si atacamos con todo... ¿Tiene bloqueo fácil él o no? Yo diría que no tiene bloqueo fácil realmente. Voy a atacar con todo, que bloquee como quiera. Es que no tiene ningún bloqueo. Bueno. En todos los bloqueos sale perdiendo, digamos. Más que ganando. Mientras tenga 3 cartas en el cementerio. Porque si puede volver a recuperar el espanto de la amargura... Y dependemos de lo mismo. Dependemos de robar un gigante aplasta huesos, otra bestia buscada, otro bicho con prisa o una filo asco para ganar la partida, ¿no? Vale, ha adivinado y tira la carta al fondo. Vale. Vale, tenemos 2 bichos y él no tiene nada. Ah, ya tiene... Claro, al morir los dos puede recuperar uno de ellos, pero tiene que exiliar el otro. Algo es algo, bueno. Seguimos un poco ahí al top deck. Pero tiene pinta de que nos remonta, ¿eh? Si no, tenemos un poquito de suerte. Vale, se ha quedado ya sin cementerio. O sea que ya no recupera más veces el espanto de la amargura. Filo ascoa ganamos. Gigante aplasta huesos ganamos. Con bestia buscada no ganaríamos. No nos vale la bestia buscada ahora mismo, no es muy buena en este momento. Nos chumbloquera y nos la mataría. En bosca de Donri estaría guay. Pero tampoco sería perfecta. ¿Cuántos gigantes aplasta huesos hemos gastado? Solo uno. Bueno, tenemos outs, ¿vale? Tenemos el mazo todavía. Dos gigantes aplasta huesos y tres filoascuas. Como esas. ¿Os imagináis que tiene un removal? Si tiene un removal ya no ganamos. Voy a atacar y a ver qué es lo que pasa. Se ha parado la prioridad. O sea, él tiene algo. Tiene algo que puede jugar. Ah, no, lo que tiene es el sacrificar criatura para adivinar. Me ataco con los dos y a ver qué es lo que hace él. Cierto Neo. Ey, mira, le cambian las orejas también. Le cambian las alas, las orejas, o como las queramos llamar. ¿Qué creéis? ¿Que tendrá removal? GG. Hemos ganado. Pues no lo tenía yo muy claro, ¿eh? La victoria esta. Uf, el mazo del oponente... No sé qué decir sobre él. Era una Golgari... Normal y corriente. O sea, no sé ni cómo describirla. En negro parece maléfica el búho. Sí que es cierto, sí. Lo malo es que estaría guay que pudieses configurar en qué color te sale el búho desde el principio, ¿no? Para que no tengas que andar pinchando sobre él. Bueno, salimos nosotros y la mano es buena. Ahí está, con los cuernos. Hay más colores, por cierto. No, son tres. El dorado, el plateado y el negro. Esto huele a cañón de los muertos, ¿eh? Esa mano, o sea, se cierra. Ojo, qué robo, qué robo. Vaya top deck. Vaya top deck. Fijaos qué curvita. Solamente nos ha faltado la criatura de coste 1. Si hubiésemos hecho criatura de coste 1, estas dos en el segundo turno, y esto de tercero, y esto de cuarto... Verde, blanco, azul. Vamos a meterlo con prisa, ¿eh? Lo malo... Vale, sí, es un cañón de los muertos. Lo malo es que nos hemos robado dos emboscas de Donry contra un mazo que no lleva criaturas. Si robamos tierra somos retales, ¿verdad? Y no tiene nada de instant shell contra criaturas. En principio no debería. No suelen llevarlos, vamos. No tenemos tierra, pero... ¿Jugamos su propio uro? Pero va a su cementerio, supongo, ¿no? Si lo jugamos va a su cementerio. Ah, tampoco le va a aportar nada. 3 y 2, 5 y 2, 7. Y el siguiente turno, 10. Vamos a hacerlo. Vamos a jugar su propio uro. A ver si encontramos tierra para esta bestia buscada. Pues no, no hemos encontrado tierra. Bueno, le tenemos a 4. Y tenemos dos bichos con prisa en mano. Uno de ellos que no puede bloquear, no puede ser bloqueado por tokens estos dos. Y Asaed, 45, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Gana 3 vidas, sube a 7, pero pegamos de 7. Así que victoria, ¿no? Va a su cementerio, obviamente, Neo. Sí, correcto. Gracias por... Gracias por decírmelo. Se está humillando el solito. El solito se está humillando. El nuevo set sale a mediados de abril, creo. No sé qué fecha exacta. Y la fecha es pública, ¿eh? La fecha se sabe. Pero no recuerdo exactamente la fecha. Pues mira, sí. La verdad es que tiene razón. Un mazo con tantas tierras y le hemos quitado dos cartas con el ladrón de los ricos que no son tierra. Cuando normalmente, normalmente siempre que hago eso, es al revés. Eso lo quita siempre tierras. Leiter pregunta que si es tan lento el deck del cañón de los muertos. No siempre, no siempre. Si sale él y sale con aceleradores, el mazo es más bien rápido, ¿eh? No es tan lento como ha aparecido en esta ocasión. Runaway Steam Queen. Anda, qué nombre más bonito. Mola mucho. Pues esto sí que es un mirror. Primer mirror al que nos enfrentamos. ¿Podríamos haber matado al Foyano o Guard? Pues sí, podríamos haberlo matado. Pero ya es tarde. ¡Eh, no! No es un mirror, es una Junt. Lo vamos a matar. Lo vamos a matar. Saca mana verde. No me digas que tienes un truco o algo. Puede tener un gigante aplasta huesos. No, no tiene nada. Vale, vale. Vale, pues el siguiente turno ya tenemos dos bichos con prisa. Y le quedan trece. Dice Dino... Es una Junt Dinosos. ¡Ojo! ¡Ojo! Que he olvidado está el mazo de dinosaurios que nadie lo está jugando. No lleva la remover al masivo, ¿verdad? El mazo este de dinosaurios. Tendría que haber hecho emisaria más bestia buscada. Fallo mío. Me he visto ya con la victoria en la mano y he metido la pata. No volverá a pasar. Tendríamos ahora otro atacante. Vamos a meter esto con prisa. Le dejamos a uno. Tiene que ver que la bestia buscada. Es cierto que roba carta. Pero tenemos tres criaturas 2-2 en mesa. Le queda una vida. Y tenemos un 4-4 prisa en mano. No veo qué clase de jugada le podría dar la victoria. Esa no. El de dinosaurios está olvidado. La gente se ha olvidado completamente del mazo de dinosaurios. Y es un mazo bueno. O sea, es un mazo que es bueno. Que lo he visto en muchas ocasiones. Es un mazo que sigue funcionando. Bueno, sigue funcionando. En esta partida no lo hemos visto. Pero, pero, ojo. Tengo que traerlo aquí al canal. Tengo que hacer mazo de dinosaurios otra vez. Pues, como vamos, de récord de victorias 12-3 o así, o 13-3. Bueno, pues estamos a esto de llegar a diamante. Ojo, yo creo que es, ojo, yo creo que es, hey, Jesu R, que gasta la carta de diamante. Te veo en diamante. Sí, uuuh. Gracias, Jesu. Gracias. Vale, salimos nosotros con la, con una mano buena. Una mano bastante buena. Ojo, no es perfecta, ¿vale? Pero es buena. Casi me vomito. Jugamos contra casi me vomito. Alguien le conoce, es español. O sea, a lo mejor le conocemos. Thunder pregunta, ¿qué baraja es esta? Es una Gruul agresiva de Historic. No le voy a matar el Foglian War este turno. A lo mejor nos arrepentimos, pero. Pero no lo vamos a, no lo vamos a matar este turno. Lo peor que puede jugar es un Chorbo o un, el 5-4, que cuesta 3 verdes. Pero lo podemos matar con la emboscada de Donri. Y parece que no lo tiene. Voy a atacar. Voy a jugar el, el coleccionista de pieles antes de nada. Vamos a atacar. Y yo diría que matarle a un elfo de Janowar no parece tontería, ¿no? Al menos uno de los dos que tiene. A ver qué pasa. Estoy un poco mosqueado. Es una mono verde de bichos, ¿vale? Entonces juegue lo que juegue. Con lo que tenemos en mesa deberíamos poder matarlo. Hasta una bestia buscada podemos matar. Entonces. Podemos jugar Emisaria del Árbol Ardiente. En busca de Donri con los dos manás sobre nuestro trasgo y sobre su bestia buscada. Voy a jugar la tierra girada de turno, que nos quedan 14 vidas, por cierto. Y decide conceder. Casi se vomita encima. Es verdad, quizás no es español, pero le han puesto ese nombre diciéndole. Es un nombre mola mucho, póntelo. Esa es buena, Neo, sí. Ey, enhorabuena a Perserón, que ha llegado a Mítico hoy. Pues enhorabuena, jugando a Monorrez en Historic. Ey, buenas, José. José MSG93. Bienvenido, buenas noches, ¿qué tal? Y buenas noches a Murloc, también, que acaba de entrar ahora mismo. Pues muchas gracias y bienvenidos. Ya casi lo tenemos. Muchas gracias, Ketkak. Gracias. Ya casi lo tenemos. Estamos a dos victorias de diamante. Wow. A veces parece que es algo inalcanzable. Y hay otras épocas en las que pillas la racha buena y ganas todas las que juegas. De hecho, esta mes casi no he jugado a Rankeds. Jugué la semana pasada, creo que las cuatro días de Rankeds hice. De hecho, hice tres de Standard y uno de Historic. Y poco más, y lo de hoy. Y algún día más suelto por ahí que haya jugado algún directo. Pero vamos, un poquito de cosa, ¿no? Las tres horitas que juego aquí delante de vosotros, nada más. Ah, José ha jugado la monoblack de Historic que tengo. ¿Y qué tal ha ido? ¿Ha ido bien eso? Nos falta un... A ver, realmente esta mano es regular. Nos falta algún bicho gordo. Pues un rompehechizos grull o una bestia buscada. Porque por sí mismas estas cartas... Bueno, si es una monoblue... Ah, pues no. Pero ¿cómo es posible que haya gente? Mira, justo. Vaya fail. Y busca el tesoro y se encuentra un oráculo de tasa en la primera carta. Eso sí, ojo que nos bloquea un montón ese bicho, ¿eh? Nos bloquea un montón, pero podemos hacer filo asco en el siguiente turno. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que el siguiente turno hacemos filo asco. Me llega a girar el elfo de Yanoguard y me vuelvo loco. Este bicho nos bloquea un montón, ¿eh? Pero a lo mejor es su única win condition y no puede jugarlo. No puede jugarlo, es su única win condition. No está mal. Tercer turno filo asco. Y la mesa llena de bichos. Es el tercer turno. Es nuestro tercer turno, ¿verdad? No puede jugarlo porque es su única win condition. Si lo juega, no puede ganar. Qué partidazas, vaya nochecita, ¿eh? Pensé que a lo mejor llevaba dos por seguridad o alguna forma de recuperarlo del cementerio o del juego o de lo que sea. Es el tercer turno. Bueno, ganábamos en el cuarto, pero madre mía. Vamos a ver, Wolf Knight nos recuerda que Ikoria es una supuesta colección dedicada a las bestias. Así que veremos mazos de bestias. Ey, buenas noches, Lorking. Bienvenido. Bonito mazo, ¿eh? Está funcionando bien, además. Y mira que no salimos ni una, ¿eh? Yo no sé cuántas partidas hemos salido. Pero hemos salido poquísimas. Muy pocas partidas hemos salido. Y hemos ganado prácticamente todas. Si alguien se animase a hacer las estadísticas de los directos, lo veríamos. Que he salido muy poquitas, pero hemos ganado prácticamente todas. No sé si voy 13-3 o 14-3 o algo así. Estamos a una victoria. No me lo puedo creer. Es que no llevamos ni una hora y media jugando. Vale, aquí viene la derrota. Esto ya lo vuelo. O sea, me lo vuelo todo anticriaturas. O sea, todo anticriaturas y quitacartas. Una Grixis de fuegos de la invención. No podemos ganar. Lo veo casi imposible. Nos ha quitado el ladrón. ¿Qué nos ha quitado el qué? Ah, está el oponente. Sabéis cómo está el oponente así. Aún así nos va a ganar. Es un peirin muy malo para nosotros. Yo diría que es el peor peirin prácticamente. No tiene doble negro para poder hacer remover al masivo. Pero sí tiene doble rojo. O sea, vale, si hace esto quiere decir que no tiene remover al masivo. Son buenas noticias para nosotros. Vamos para adelante, ¿eh? Por favor, que no tenga remover al masivo. Es nuestra única posibilidad de ganar esta partida es que no tenga remover al masivo. Si ahora hace ira de la tormenta o ritual de lo yin, hemos perdido. Ay, Dios. Es una carta y pierdes. Simplemente eso. ¿Qué hacemos? Concedemos ya. No, porque si lo vamos justo a una bestia buscada, tendríamos opciones todavía. Una bestia buscada podría cambiar la partida totalmente. Ey, dice Nox Game. Hola, buenas noches. He vuelto de mi misión sano. Enhorabuena. Me alegro de que hayas vuelto sano, vivito y sano. No sé qué hacer. Le quedan 13 vidas. Llevadme, loco. Es que esto es asqueroso. Vamos a atacar ahí. Bestia buscada era lo que necesitábamos. El rompechizos rule es bueno, pero no tanto. A ver. Con filoascua se la podemos liar, ¿eh? Salvo que tenga un remover en mano. Si tengo un remover en mano, pues no. Vale. No me acordaba de esto. Que esto está en Historic, ¿cierto? No vemos la carta que busca, por cierto. Busca una carta en su mazo o fuera. Nada, esto ya no podemos recuperarlo. Qué lástima. A una victoria. A una victoria estábamos de diamante. Estamos sufriendo contra este tipo de mazos de control, de planeswalkers. Pero bueno. Vamos a ver si no nos toca contra un mazo así. A ver si salimos una partida. Estamos a dos victorias. Si salimos las dos partidas, victoria asegurada. Mira, salimos nosotros y la mano es regular. Me la voy a quedar, pero la mano no es buena. No es buena porque no podemos jugar el coleccionista de pieles de primer turno. Y por supuesto... Ah, no, hemos salido, hemos salido así. Eso es buena noticia. Vale. ¿Qué hacemos? Tierra. Y supongo que habrá que jugar bichos, ¿no? Él va a ganar un montón de vidas. Necesitamos robar todo a anticriaturas, ¿vale? Todo ahora ya a partir de aquí, emboscadas de Domri y gigantes aplastagüesos. Demos gracias que podemos matar a este primer compañero de manada de Hany. Ahí va, ¿qué he hecho? No me da cuenta. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, pero casi era lío. No me da cuenta, no me da cuenta de... De que al haber jugado a la criatura antes de atacar, le daba más uno, más... Más uno al... Al compañero de manada de Hany. Madre mía, casi era lío. La vida la iba a ganar sí o sí. Elio, no está mal. No podemos jugar bichos, ¿eh? Bueno, por poder podemos, pero... ¿A qué precio? Esto se pone como muy complicado. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y lo vamos a meter con prisa. Vamos a intentar sellar esta partida donde es posible. Si hace algún bloqueo... Vale, no hace ningún bloqueo. Le hemos bajado a nueve de vida. Tenemos un montón de atacantes. Madre mía. Nos vale... Nos vale nada ya. Es que Elliot, con dos protectoras de almas... Hemos perdido. Ha subido a quince. Mal, tío. Increíble. Increíble. Pues hemos salido nosotros. He dicho que si salíamos no podíamos perder. Ay, madre mía. Increíble, qué partidaza. Bueno, pues estamos a tres victorias de diamante. Qué lástima. De estar a una victoria... A tres. Nada, no es gafen y nada. Hemos... A ver, hemos ganado un montón de partidas seguidas. Y cuando estábamos ya a las puertas, por nosotros ha acabado perder. No se aburran, Neno. Neno, yo había entendido que no te aburras. Ah, que no era un insulto que haga eso. Que no te aburrieses. Vale, vale. Vale, nos salimos. Venga, la mano no está mal. Vamos a ver si tenemos suerte en esta partida y conseguimos ganarla. Que si perdemos ahora... Tres partidas seguidas... Va a ser... Va a ser muy deprimente. Venga, nos la quedamos. Necesitamos una tercera tierra, pero tenemos tiempo para robar esa tercera tierra. Monored con campeón ferviente. Es raro porque las monoreds de... Tengo que jugar esa tierra. Las monoreds de Historic no suelen llevar campeón ferviente. Vamos a tener que pagar dos vidas, posiblemente. Oh, no he jugado nada en el segundo turno, en serio. Son buenas noticias para nosotros, eh. Vale, ya tenemos la tierra que necesitábamos. Emisario del árbol ardiente. Acompañada del ladrón de los ricos. No tiene chispa, en serio. Qué raro que una monoroja no tenga jugada de segundo turno. Nada. Vale. El fénix... El fénix no es exageradamente rápido. Podemos con él. Bueno, no podemos usar la habilidad del ladrón de los ricos. Podríamos haber jugado el rompechizrull con prisa, ahora que lo pienso. Podríamos haberlo metido con prisa. Pero es que quería que fuese grande para que no muriese ante las chispas y ese tipo de cosas. Siguiente turno somos letales. Es decir, si él se gira entero y no nos bloquea, con filobosco le matamos, ¿vale? Torgran, vale. 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 Nos falta el segundo mana rojo. Qué canteo. Ey, dice... Dinero de filia canjeado, añade 10 minutos más al stream, ¿vale? Pues 10 minutillos más, estaré hasta la 1 y 10. Tenemos que pagar dos vidas para tener el segundo mana rojo para poder hacer filoascua. Él nos mata a la vuelta. Él no nos mata a la vuelta. No nos mata a la vuelta porque tiene que bloquear con algo para no perder. Vale. Con ese bloqueo nosotros no le matamos y él nos pegaría cuatro. Y de aquí puede pegar como mucho 6, 4 y 6, 10. Nos mataría. Por tanto, no puedo jugar filoascua. Tenemos que jugar un bloqueador. Es posible que perdamos aquí la partida, ¿eh? Vale. Tenemos que jugar un bloqueador, sí o sí. Y ahora ya sí, dependiendo de lo que tenga él, joder, nos va a ganar la partida otra vez. No me lo puedo creer. Pega 3 y 3, 6. 4, 10. Nos ha ganado. A mí lo que me molesta de esto, lo que me fastidia, es que estábamos ya en diamante 1 y zaz, toma, 3 derrotas seguidas. Después de haber ganado un montón de partidas seguidas. Sí, Torban con Goblin Chain Wheeler es brutísimo. El Torban con el post-trasgo portacadenas es una combinación muy buena. Que salga del juego y vuelva a entrar y cercaita. Por cierto, buenas noches, creo que no te había saludado, ¿verdad? Para quitar el gafe, ¿no? No creo en esas cosas, no creo en el gafe. Es duro, ¿eh? Nos ha estado a una sola victoria de diamante y zaz, toma, 3 derrotas seguidas. En esta no hemos podido hacer mucho. Esta partida, si hubiésemos salido, sí que habríamos ganado, por ejemplo. Ay, Aurormo, buenas noches, ¿qué tal? Creo que no te había salido tampoco, ¿no? Ay, Facu Gómez, pues hemos estado a una victoria de diamante 1, a una victoria de diamante y he perdido 3 partidas seguidas. Así que estamos súper lejos. Y ya estamos en la racha de no salir ninguna partida, que nos vendría bien salir alguna vez. Ay, buenas noches, Antares, ¿qué tal? Bienvenido. Y Enixo, buenas noches también, bienvenido. Y Ocelote, buenas noches, madre mía, entráis ahora todos de golpe. Bienvenidos todos, buenas noches, gracias por estar por aquí. Estamos rankeando en Historic con este mazo grul tan majete. Y sale nuestro oponente de nuevo con una monorred, igual que antes. Buenas noches, Susukane, bienvenido. La verdad es que nos estamos encontrando mazos muy variados. Quizás el mazo que más estamos viendo es la monorred, pero aparte de eso, la verdad es que los mazos sí que están siendo bastante variados. Bueno, pues tenemos una salida que... Poca broma. Lo malo... Lo malo es que no tenemos... El tercer turno tenemos tierra girada. Eso es malo. Fijaos la salida. Necesitamos robar una tierra enderezada. Por lo menos una tierra enderezada este turno. Para poder hacer rompechizos grul. Y luego el cuarto turno la bestia buscada. Anax, que quebradero de cabeza. ¿Cómo ganamos a eso? Atacando, ¿no? Supongo que tenemos que atacar. Y que bloquee él como quiera. Si perdemos también esta partida, ya sí que me corto las venas. Vale, hace el bloqueo. El bloqueo que necesitábamos, porque necesitábamos que este Anax muriese. Aunque deje dos tokens, uno a uno. No pasa nada. Vale, siguiente turno sí que tenemos cuatro de mana para la bestia buscada. Y muchos bloqueadores. Problema, si tiene Filo Ascua. O Thor Bran. No vamos a bloquear. Vale, aquí... Si ataca nos comemos cuatro. Pues solo dos. Solo dos me parece estupendo. Y ojo, que no ha gastado el castillo de Monte Ascua que tiene. Y ha jugado esto después de atacar. Está jugando muy raro el rival. Vale, se nos ha ido de las manos. Se va a acordar a la fuga. Tierra más piramante de Biasino, pero tenemos 16 vidas. Necesitamos Filo Ascua. Sin Filo Ascua no hacemos nada. Sin Filo Ascua no veo que ahí vamos a ganar esta partida. Joder, otro Anax. No puede ser. Vamos a perder la partida. Ya no nos vale nada. O sea, nada. Es que no nos sirve nada. Tampoco me voy a quedar enderezado. Vamos a atacar con las dos criaturas con las cuales podemos matar las suyas. Y vamos a ver qué es lo que hace él. A ver si el búho nos da un poquito de suerte. Voy a hacer lo que habéis dicho de salir y volver a entrar. Sí, es una moneda de estándar prácticamente. Si no fuese por el piramante de Biasino... Los Anax son los que nos han frenado totalmente. No sé qué está pensando. Si no hay nada que pensar. Hace un par de bloqueos así... Random prácticamente. Y ya estamos muertos. No podemos ganar ya. Tiene seis tokens uno, uno. Con los dos Anax que ha jugado. Nosotros no hemos robado ni una chispa. Con una chispa que hubiésemos podido matar a alguno de los bichos... Algo habríamos podido hacer. Pero es que aquí nos mata. Prácticamente en este ataque. Y encima tendrá la última carta Filoasco o algo. No. Cuatro partidas seguidas perdidas. Después estará una victoria de diamante. Sabemos que ha ido todo el platino uno entero. Después de haber ganado... A lo mejor ganamos seis u ocho partidas seguidas antes. Es lo que digo siempre. Estos vaivenes absurdos que sufre a veces el Magic Arena que te vuelve un loco. Claro, te estalla la cabeza y dices... Hace 20 minutos he dicho... Ah, pues ya estamos en diamante. Hace 20 minutos. Y ahora estamos lejísimos. Tendría que... Reinicio el juego. Darkaita sigue, pero sal. Venga, voy a salir, voy a salir. Reinicio el juego. Venga, vamos a hacer... Vamos a hacer el... El cafre. Vamos a salir como si importase salir del juego. Y vamos a volver a entrar. Mientras entra... Me veis aquí en mi cuarto gamer, ¿vale? Este es mi cuarto gamer. Para que lo veáis. Es donde yo descanso habitualmente. Aquí convivo con mi Doraemon, que está aquí. Doraemon, dame fuerzas. Dame fuerzas. Y volvemos a Magic Arena. Venga, va. Venga, juguemos. Hay que ser positivo, efectivamente. Muchas gracias, Sephilón. Y gracias, Ketka, que siempre, siempre animas, ¿eh? Pues... La Grixis Agro esa que he subido para el Eterhub... Yo creo que va relativamente bien. A ver, no creo que sea un mazo tier 1, pero va relativamente bien. Es un mazo jugable. Vale, esta mano está bien. Nos la podemos quedar. Buscamos montaña con esto. El siguiente... Vale, otra mano blanca, ¿puede ser? A lo mejor hemos tenido mucha suerte en las otras partidas. Vale, nuestra salida... Nuestra salida está bien. Es interesante, al menos, ¿no? Porque no sé si jugar el Trasgo de Zurtá o el Ladrón de los Ricos. Creo que voy a jugar el Ladrón de los Ricos primero. Sí. A ver qué sale. Oh, oh, oh. Es de ganar vidas. La de... O sea, antes nos hemos enfrentado a una lista de ganar vidas que nos ha pegado. ¿Una paliza? Voy a matar el... ¿Por qué? No entiendo la gente que concede de esta manera. Muchas gracias, Overloat. Tú también estás muy guapo esta noche. Ha concedido, pero no tendría que haber concedido. No lo había perdido, ¿no? Vale, importante lo que está comentando Kezcak en el chat, que está comentando el tema de los problemas con Magic Arena después de la actualización, que hay mucha gente a la cual no le funciona el juego. Si alguien conoce la solución o el servicio técnico les ha dado una solución o lo que sea, pues que la comente en el chat para todos los que están teniendo problemas, porque hay gente, hay bastante gente con esos problemas, ¿no? Vale, volvemos a salir. Es que saliendo todo es más sencillo. Nos falta una criatura grande, ¿eh? Nos falta una bestia buscada, un filoascua, una emboscada de Domri... Faltan cosas, ¿vale? Pero es una mano de cuatro bichos y tres tierras. Es un poco la mano perfecta, digamos, ¿no? Eh, buenas noches, Ignatius. ¿Qué tal? Bienvenido. Ignatius 1973. Sabéis que Ignatius Farrey nació justo ese año, ¿no? Estoy dudando si jugar esto o no jugarlo. No, no, sí, sí, claro, lo jugamos ahora. Hacemos así, claro, no había caído. Y este, y este como un 3-3. Vale, sí, sí. Qué pena no haber tenido en mano el coleccionista de pieles el primer turno. Tenemos el... ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Es broma? Es en serio, o sea... O sea, o nos humillan en las partidas o nos conceden el primer turno. Llevamos dos seguidas así, no es normal. O sois vosotros. Me estoy enfrentando a vosotros y concedéis para ayudarme. Me estáis ayudando. Me estáis ayudando, ¿verdad? Me estáis ayudando a ganar, eso es. Bueno. Y volvemos a salir. Y volvemos... La misma mano de antes prácticamente. Cambias la emboscada de Donry, pon un trasgo de zurza y es la misma mano. Prefiero la emboscada de Donry. O si lleva criaturas. Y vuelvo a salir de pantano, igual que la anterior. ¡Qué cosas más raras! ¡Oh! La primera vez que veo jugar el Horno de la Bruja en Historic. Creo que voy a jugar la Emisaria del Arbol Radiante. El Elfo de Danowar. La Tierra Girada. No sabemos a qué nos enfrentamos. Y bueno, el pasaje de la tienda lo gastaremos el siguiente turno, supongo. No creo que haya mucha diferencia entre haberlo gastado ahora o el... ¡Oh! El combo de la varita. Combo de varita. ¿Te lo lleva también el horno? Más tierras, no puede ser. Esto hay que matarlo. Lo sacrificaré en respuesta, pero muerto está. Y tres tierras en mano. Esta partida la tenemos muy mal, ¿eh? Muy mal esta partida. No me gusta un pelo lo que veo. Todo tierras. Y tres bichines. En cuanto juegue cualquier cosa nos gana. En cuanto juegue cualquier cosita de defensa nos gana. Ojo, con el mazo de vampiro este, de vampiro y varita y tal, yo creo que he jugado un millón de veces y no he ganado nunca. Fijaos que... ¿Qué panorama? ¿Qué hacemos? No podemos pasar por encima del final del caldero en esta situación. Como robo otra tierra... Vale, vale. Menos mal que podemos robar cosas buenas alguna vez. Esto tendríamos que robar hace mucho rato. Ataco con todo. Supongo que bloqueará la emisaria. Vale. Bloquea la emisaria, sacrifica... Perfecto. Y ahora, si robamos filoascua, pues ya ganamos. Necesitamos robar filoascua. Bueno, que él no tenga un removal, que no nos mate la bestia buscada. Mientras no nos mate la bestia buscada... No podemos robar más tierras. Que tenemos cuatro tierras, dos elfos, ya no guard... Segundo horno. Buah, dos hornos ahora. Tres hornos. Overlord me pregunta que corral es mi carta favorita en cuanto a ilustración se refiere. Seguramente diría... El Ancestral Recol. No hay que pensar mucho. Atacar con todo. Gana tres vidas por turno con el horno, ¿eh? Más la ficha que ella tiene de comida de antes. La cuestión rara es que no puedo bloquear los elfos de Janowar porque le entra más daño. Porque para matar el Foyanowar tendría que dejar matar el grato. La cosa está igualada, vamos, básicamente. La arcaita dice, venga ya. Sí, no sé, tendría que revisar las... Es que nunca me he fijado mucho en los dibujos, pero es que el Ancestral Recol... Enhorabuena a Chifox que dice que está jugando este mismo mazo que estoy jugando yo con un buen banquillo y que va 5-0. Enhorabuena. Este mazo es un tiro, va como un cohete. Sí, claro. El Ancestral Recol, la ilustración original de Mark Poole, claro. El mejor dibujante de la historia de Magic. Ya, me voy a dejar la Tierra de la mano. Espero que no nos descarten esta Tierra de la mano ahora. Ahora un Sol. Venga, ¿de qué vas? Ese Sol iba a morir a manos de nuestra bestia buscada. Ah, bueno, recupera el Paladín. Recupera el Paladín. Con vínculo vital en su turno. Bueno, atacamos con todo de nuevo, no hay mucho que pensar. Si tiene la varita, perdemos, ¿vale? Este Paladín nos mata si tiene la varita. Si tiene la varita hemos perdido, ¿vale? El Sol y muere. Si tiene la varita hemos perdido. Dios, como nos dan el mazo de combo de la varita. También es cierto que ha hecho triple horno. Solo ha jugado eso. Un gato, triple horno, el Paladín y un Sol y ya está. Sube a 8, le bajamos a... Sube a 9, le bajamos a 3, creo, ¿no? 4 y 2, 6. Perdemos en un trasgo de Zurta. Y le matamos el Sol y, por cierto, el Sol y muere. Que no tenga la varita. La varita creo que cuesta justo eso, ¿no? 1 de jugar y 3 de equipar. Pero sin Sol y, claro. Ojo. Que sin el Sol y no hace lo mismo. Tendría que equipar esto y luego lo otro, ¿no? Ey, Alejandro Hernán, nuevo seguidor. Pero Alejandro Hernán ya era seguidor de antes, ¿no? Bueno, muchas gracias en cualquier caso. Gracias por seguirme. Y la varita. Ya tiene la varita. Y le quedan 3 vidas. Madre mía, nos va a ganar. O robamos algo, una chispa, un filoascua o algo, o perdemos. No le llega. Cuesta 1 de jugar, 3 de equipar y también tendría que equipar la lanza sombría. Pero le da... El siguiente turno sí le da. Arrolla vínculo vital. Sí, le falta un mana para hacerlo este turno. Vamos a atacar con todo, a ver si sobra el milagro aquí. Pero creo que no podemos... Creo que no podemos ganar. ¿Esto nos da para equipar? Sí. No, cuesta 3. No nos da ni para equipar siquiera. Creo que hemos perdido. No nos sirve esto. Si ves, nos dejamos el follón aguar enderezado, a lo mejor sí. Pero así no. Hemos perdido. Increíble. Nos ha ganado el turno y un club vital. Cada vez que nos haga daño, nos pega un tiro, endereza y perdemos. Le hacemos 4, gana otras 3... No le matamos. Hemos perdido, ¿verdad? Increíble. Nos ha ganado el mazo de la varita. Venga, va. No vamos a hacerle perder más el tiempo. Es que no quiero conceder sin estar seguro que hemos perdido. Si juega la varita, ¿verdad? Equipa y empieza a pegar tiros. Y tiene justo el mana suficiente. Con su varita le hacemos... No tenemos el mana suficiente. De todas maneras no llegamos porque se queda 2 de vida. Se queda 2 de vida. Bueno, vamos a pasar el turno. A ver si se le pasa el turno o algo... O no sabe cómo funciona o lo que sea. Pero sí, en cuanto pegue un tiro o dos, concedemos. No le vamos a hacer perder el tiempo. Dios, jamás pensé que nos fuese a ganar en platino un mazo de combo de varita y eso. Madre mía, increíble. Bueno, buena partida. Enhorabuena al rival por estar jugando ese mazo en platino. Y encima a ganar alguna partida. Tiene bastante mérito. Dudo que vaya a ganar muchas más partidas. Ha tenido bastante, bastante, bastante suerte. Habrá ganado con esos triple horno... Pues entre el triple horno y el Sorin habrá ganado 20 vidas o 30. Salimos nosotros con esta mano. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Si robamos tercera tierra... Si robamos tercera tierra... Podremos hacer muchas cosas. Y si no robamos tercera tierra... Podemos hacer muchas cosas. Por eso me la quedo. Vamos a ver si hay suerte con esta mano. Un poco arriesgada. De momento nos falta... No hemos robado la tierra. Vale. O sea, había dejado una tierra en el top y se la hemos quitado, ¿no? Creo que la había dejado en el top. Es que no me he fijado al adivinar. Será así realmente una... Una baraja de cañón de los muertos, ¿eh? Por llevar puerto interior... No. Pues es verdad, azul. Una Simic. Puede ser una Simic entonces. Al ver ese bosque... De verdad que no sé de qué vais. ¿Le dequeamos? A lo mejor le podemos dequear con el ladón de los ricos. A ver si robamos tierra. Le hemos quitado un herbívoro y una tierra. Si robamos tierra y podemos hacer elfo más tercer ladrón de los ricos, a lo mejor podemos hacer algo. A ver, tiene seis cartas en mano. Ha pagado dos vidas. Caballero del Relicario. Interesante. Nos vendría bien una chispita ahora. Pero no. Vamos a meter el tercer ladrón de los ricos. Si robamos montaña... Si robamos montaña, podríamos hacer filoasco el siguiente turno. Bueno, ya no, porque bloquea. Hace el intercambio. Bueno, vamos a ver. Vale, tierra girada. Así que... Lo máximo que nos puede jugar es un Caballero del Relicario. Si lleva más de estos, llevará tres o cuatro. Es un Avant Ramp. No, no, lleva cuatro colores. Vale, ahí está la tierra. Pues esto con prisa. Obviamente. Va a ser un milagro si ganamos esta partida. Sí... Uh, pero qué engendro de mazo lleva nuestro rival. Caballero del Relicario, Golos, subir a las tierras salvajes, Hada de los Deseos. Llevará también... Puede que lleve también, aunque no me extrañaría, ¿eh? Pero puede que lleve también Fuegos de la Invención, ¿no? Porque es tetracolor. Venga, a ver. Si se gira. Si hace Golos. Hizo Golos. Podemos meter Filo Ascua. Y no ganaríamos la partida, pero lo dejaríamos muy cerca. Y ojo, ya tiene que ir a los muertos. Vale, es un mazo raro de que ir a los muertos. Muy raro. Vamos a ver cómo bloquea. Él ya sabe lo que viene, supongo. No sé si metérselo a esto. No, vamos a meter eso a esto. Vale. Sabéis que la buena noticia es que el siguiente turno, si robamos tierra, la bestia buscada pasa por encima de los tokens 2-2 de Caen de los Muertos. La bestia buscada no puede ser bloqueada ni por el Hada de los Deseos ni por los tokens 2-2. Entonces, con que robemos una tierra, la bestia buscada debería finiquitar esta partida. O incluso el propio rompechizos que pega D8 arrollando. También puede ser importante. Neo dice que salve todas las criaturas correctas. Hemos estado de acuerdo, ya habré hecho lo mismo. Ha sido una partida curiosa al principio, ¿eh? Atascados a dos tierras durante cinco turnos, por lo menos. Pero con triple ladrón de los ricos. Es cierto que no hemos jugado ni una carta de las que hemos robado. Ahí están todas. Vale, empiezan los tokens. El golos no podemos pasarle por encima con la bestia buscada. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No sé si este ataque sirve de algo, la verdad. Voy a jugar el elfo de Ana Guard ahora y la bestia buscada el siguiente turno. Vale, este era el bait. Matarle el golos para que la bestia buscada el siguiente turno le pueda matar. La clave va a ser la bestia buscada. Y que no jude otro golos ahora. Vale, nos mata a los tres ladrón de los ricos. De acuerdo. Le matamos el golos. No conseguimos nada realmente. De hecho, nos mata, nos mata todo. Nos mata todas las criaturas. Jugamos el foe de Ana Guard. Pasamos turno. Y si no tiene nada contra esta bestia buscada, gana la bestia buscada. Esa es la idea. Así que tocad madera. No, el conocimiento de pieles no me servía. Necesitábamos el cuarto maná para hacer bestia buscada. Es la bestia buscada la que gana la partida aquí. Si juega un golos... ¿Pero cuántos golos vas a jugar? Ha jugado tres golos. O sea, ha jugado dos golos y otro más que hemos tirado. Esto es la cementerio. Venga. No, los cuatro golos. No. Los cuatro golos. Venga, ya. Es que encima los cuatro golos. Hay que tener suerte. Bueno, aún así es un bloque de un turno, ¿eh? Al siguiente turno puedo volver a matarle. Porque el golo se muere con el toque mortal de la bestia buscada. Pero vamos, que los cuatro golos se ha robado. Que es el único bloqueador que le sirve contra nuestras bestias buscadas. Me toco el cinista de pieles antes para jugar la bestia buscada y hacerlo crecer. No creo que tenga nada contra una bestia buscada. Tiene esto un contador, no le puede poner tres más. Está obligado a bloquear con golos, que muere. Y nosotros estamos obligados a tocar madera y ganar la partida. Por cierto, con la zona de explosión nos mata el colocionista de pieles y el fuego ya no guarda. Bloquea, pero no puede bloquear más. Le matamos el golos. Y tiene que topdequearse algo. Tiene que topdequearse el quinto golos. Llevará cinco golos. Uno, dos, tres. Cuatro golos. Vale, rompe las criaturas de coste uno. Venga, dime, por favor. Creo que nos hemos merecido la victoria después de esta partida. Que hemos estado atascados a dos tierras. Cinco turnos o seis. A los deseos busca la respuesta y ya está. Pero podemos topdequearnos otra bestia buscada. Así que vamos a esperar. Sí, es capaz de llevarme cinco golos, sí. Trofeo de la asesina. Es el único removal que tiene contra una bestia buscada. Otro bicho que no puede bloquear. No atacas con los tokens. Yo si fuese él ya atacaría con los tokens. Sí, tiene un montón. Ey, Ricardo Fernández, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Vamos a atacar. Que nos mate el bicho. Sí, sí, antes no podía porque no tenía mana negra, efectivamente. Es con la ninfa con la que puede. Bueno, juguemos bichillos. Que es gratis. Voy a equipar al trasgo de Zurtá. Podría haber equipado la emisaria para que pudiese bloquear mejor a los dos doces. Pero no creo que vaya a ser relevante en esta partida al final eso. Estos aguantan diez y esto pega de ocho. Buah, esto es gordísimo. En el cabello del este, ¿cuántas tierras hay en el cementerio? Ah, solo hay una. Vale, pues nos sigue valiendo la bestia buscada, entonces. Y se gira entero para vivir ante... Pero si juega esto, nos puede bloquear la bestia buscada. Si no, no. Si obtenemos bestia buscada, ganamos. Si no atacas, tonto. Antes no atacó. Ya debería haber atacado el turno anterior. Madre mía, madre mía. Once tokens. Venga, bestia buscada. Bestia buscada y ganamos. Increíble. A una vida. A lo mejor se le olvida bloquear. Ay, Dios. No, esta... O sea, de hecho el mazo de cañón de los muertos ha demostrado ser bastante malo en esta partida. Porque hemos estado hasta el sexto turno con dos tierras y aún así hemos estado a una vida de ganarle. Madre mía, qué mala suerte. Hemos tenido muy mala suerte en esta partida. Ah, sí, Jonathan, me alegro un montón, que está jugando con mi Rack 2 Agro, con la que subía Mítico yo en el anterior estándar. Y le está rankeando el histórico en ella, me alegro. Ay, qué tal va, o sea, es un mazo que yo creo que para llegar hasta Diamante va a ir bastante bien. Yo ya para llegar hasta Mítico no sé si va a ser lo suficientemente bueno. Vale, tenemos una mano bastante potente. Vamos a ver si su tierra nos da información suficiente para saber cómo jugar nuestras cartas. Vale, ya me hago una idea de a qué nos enfrentamos. Y voy a hacerlo de esta manera. Dudo que saquemos algo de coste uno de su top. Algo de coste dos. Mira, pues le hemos quitado un Removile del top, no está nada mal. No está nada mal quitarle un Removile del top. Blanca, negra, totalmente de control, ¿o qué? Más tierras. Vamos a meterlo con prisa y vamos a seguir atacando. Y le hemos quitado otro Removile del top. A ver si no tiene otro Removile más en mano o masivo. Aunque tenga masivo ya pierde, ¿eh? Le dejamos a uno, o sea, que es casi perder. Puramento de Calla, ¿vale? Al Rompechizos, ¿vale? Ahora ya sí que sacamos algo bueno del top. Oh, otro Rompechizos. Lo metemos con prisa. Oh, a ver qué sacamos de su top. Con ladros ricos. Dos y dos, cuatro y uno, cinco. Nada, vamos a meterlo con prisa. Vale, ha salido tierra esta vez. Ahora hace ira de Calla y perdemos. Como le haya bastado jugar un juramento de Calla y un área de Calla para perder... Lo tenía. Nos vale robar bestia buscada, bichos con prisa, o lo que sea. Ha jugado dos cartas y no. Gracias, gracias. No ha sido un top deck. Es que es calidad. Madre mía. Bueno, ya era hora de que robásemos alguna vez algo de lo que necesitábamos, la verdad. Que me llevo quejando de no robar nada un buen rato. Ha sido un buen top deck, muy buen top deck. Merecido, merecido. Vale, esta mano, sobre todo contra mazo de criaturas está muy bien. A ver si... A ver si es una monored o algo así, que tenemos una buena mano contra monored. Pues no. Uf, qué top deck. Vaya top deck. Este sí que es un top deck. Haber robado en el segundo turno el coleccionista de pieles. Bueno, en el primer turno, vamos. Haber robado el coleccionista. No me lo mates. Lleva peso muerto. ¿De qué vas? Fijaos lo que le hacíamos. Le poníamos un... O sea, si no llega a tener ese peso muerto... Si no llega a tener este peso muerto, este coleccionista de pieles era un 3-3 ya atacando en el segundo turno. Ah, pues sí que es un deck de auras. Me sorprende. Obviamente no puedes dejarle vivo el bicho de las auras. Eso hay que matarlo sí o sí. Repartimos los contadores, ¿vale? Para que los dos bichos sean 3-3. Que sean buenas criaturas que puedan matar a esto. En caso de ataque, bloqueo o lo que sea. Mejor un 2-3-3 es que un 4-4 y un 2-2, creo. Depende del mazo, ¿no? Así se sube rápido. No. La bestia buscada de antes no fue un top deck. Vale, sí. La bestia buscada de antes fue un top deck. Pero me ha hecho más ilusión este. No sé por qué, pero me ha hecho más ilusión. Permitidme que me haga ilusión, más ilusión de top deckarme en el primer turno un... 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 Cambia pieles, ¿no? ¿Cómo se llama? Un Pell Collector, un coleccionista de pieles. Oh, salimos nosotros otra vez Manoplón. La mano perfecta. Así sí. Así es como se sube a Mítico. Con manos así. Así es fácil. La gente dice que es difícil llegar a Mítico. Yo digo que no. Ojo, necesitamos bestias buscadas, ¿eh? Lo vamos a meter con contador más uno, más uno. Es la salida divina. Y tercer turno... Ay, no tenemos el... No tenemos rojo. Pensaba, tercer turno, filoascua. Que habría sido la risa. ¿Podemos hacer filoascua con esto? No. No podemos hacer filoascua con esto. Qué rabia. Luego decís que tengo suerte. No había forma, ¿no? ¿Le ha liado o qué? No, no lo había liado. ¿Cómo que sí que podía? No, este maná se pierde. Se pierde, ¿eh? Se pierde al pasar la fase de ataque. Hombre, no seáis... Inocentes. El maná de la emisaria se pierde al pasar la fase de ataque. ¿Poniendo el bosque? No, no podía tampoco. El maná se pierde, como digo. Ahí, buenas noches. Darío Godoy, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, nos hemos vengado. Nos hemos vengado un poquitito del mazo de cañón de los muertos. Para que veáis que el mazo de cañón de los muertos quema a la ninfa antes, ¿pa qué? ¿Qué más da? Es todo ganas de matar. De hecho, si mataba a la ninfa, no podía jugar filoascua. También ganaba la partida, pero era otra forma de hacerlo. A dos victorias, ¿vale? Volvemos a estar a dos victorias de diamante. Mañana juego mazo random, ¿vale? Mañana espero estar en diamante mañana. Y como estaré en diamante 4-0 puntos y no puedo bajar a platino, mañana jugaremos todo mazo random. En rankeado, ¿eh? Pero randoms. Matar siempre mola, efectivamente. Sí, sí, lo entiendo. Venga, dos victorias, por favor. Aunque hemos tenido mucha suerte en las últimas tres partidas, hemos tenido mucha suerte. Creo que he gastado toda mi reserva de suerte. Muy buena, Corvus Marek. Sí, en la vida real intentar explicar cosas de la vida real con Magic. Como por ejemplo, ¿no? Es que me has pagado el pan y tu dinero ya está en la pila. Entonces ya no... Yo ahora si intento hacer no sé qué, va a la pila, pero va encima y se resuelve antes. Yo ese tipo de cosas sí que las he hecho. No quiero hacer Moligana 6. Nos la vamos a quedar. A ver, esta partida la tenemos un poquito mal. Voy a quitar la carta doble verde, que no podremos jugar nunca. Y tocad madera para robar un bosque. Esto... ¡Ey! Con este jugador ya hemos jugado antes. De con osier. Ya hemos jugado antes con este rival. Hace un rato. Pues creo que nos va a ganar la primera partida, ¿eh? O sea, creo que nos va a ganar la partida. Sí, mañana elfos y cosas raras de esas. Mañana jugamos mazos random, pero hay que estar en diamante, ojo. Tierras dobles pirexianas, dice Leiter. Ah, de con osier es el que lleva el mazo de combo del paladín. Estamos perdidos, ¿verdad? Voy a atacar. A ver si no bloquea. Jejejeje. Muajajaja. No bloquea. Le hemos pillado, ¿eh? El creerá que jugamos una mono roja. Nunca sabrá lo que estábamos jugando. Debería un periodo de esta partida no podíamos hacer absolutamente nada con dos montañas y todo lo demás verde. Habíamos hecho ya un mulligan. Habría hecho mulligan a cinco. Ángelo allí me pregunta que como economista, ¿qué creo que habría que hacer para lo del tema del coronavirus? Estímulo, ayudas, expandir, gasto público... Es muy complicado. Va a ser una debacle. Económicamente hablando, de esto no vamos a salir en años. Supongo que, lógicamente, o sea, políticas expansivas, lógicamente. Ey, Raúl, 78, nuevo seguido, muchas gracias, bienvenido. 78, 912, sensación de vivir. Obviamente cuando hay una crisis hay que hacer políticas expansivas, hay que gastar más eso, pero eso es de primero, de primero de economía. Vale, buena mano, muy buena mano, de hecho. Ay, nos falta la mano verde, ya no es tan buena. Me he dado cuenta después. La mano es regular. No, ¿cómo vas a hacer lo contrario? Si vas a hacer lo contrario, vamos, hundes la economía por 100 años. Hay que llevar a cabo políticas económicas expansivas, lógicamente en épocas de crisis, si no hundes el país. George McGorin MDG. No sé qué hacer. A lo mejor jugar los dos bichos de coste 1, ¿no? En este turno. Vamos a probar a hacer eso. Y ya veremos el siguiente turno que hacemos, depende de lo que haga el rival. Oye, estas fundas... ¡Wow! Estas fundas son guapísimas. ¿Son las de las hadas? Alguien lo sabe, ¿son las del Secret Lair de las hadas? Supongo que sí, ¿no? No. A ver, sabemos que en el cuarto turno, sabemos que en el cuarto turno nos va a tirar una ira. Y nos va a matar todos los bichos. Pero tenemos otro turno más para atacar. Así que, el siguiente turno atacaremos de 9. Le dejamos a 7. ¡Ah! Juramento de Calla, qué asco. Cómo duele. Cómo duele el juramento de Calla. Otro coleccionista de pieles. Creo que lo voy a jugar. Le dejamos a 13. Ahora tirar a la ira de Calla, nos mata todo. Es que es así todas las partidas. Qué rabia, no hemos podido ganar ni... Bueno, algunos hemos ganado de estos pocos, pero algunos hemos ganado. A ver, por favor, que no tenga ira, que no tenga ira. Por favor, no tengas ira. Este tracolor, por cierto, lleva negro, ¿eh? Es una Yeskai con negro. O sea, no es una Yeskai, vamos, básicamente. La tuvo que tener. Joder. Todas las partidas igual, ¿eh? Con estos mazos. Es que siempre en el cuarto turno tienen el removal masivo con el cual te crujen. Todas las partidas. Bueno, esperamos que no tenga muchas más. ¿Ah, sí? Estas fundas las daban en el evento de Historic. Si conseguías al menos 6 victorias. Ah, pues no las había visto, es la primera vez que las veo. No me enteré. Y las tierras dan sanciones, sí, es cierto. Se ha dejado todo el dinero. Teferi... Nos vale... Vendría cual una bestia buscada ahora. ¿Hacemos bestia buscada? Bestia buscada, tocad madera todos en casa, por favor. Que asco de vida, ¿eh? Que asco de vida, ¿eh? Que rabia, estamos a dos victorias otra vez. No sé, lo de la economía es... Todo el mundo habla de economía y nadie tiene ni idea. Me da mucha pereza hablar de economía. Es como si estás hablando con Pep Guardiola y le empiezas a hablar de fútbol a Pep Guardiola. ¿Qué sabrás tú de fútbol para decirle nada a Pep Guardiola? Pues con la economía me siento igual. Digo, es que no... Es algo mucho más complicado que lo que es... Pueda saber una persona que no lleva 20 años estudiándola. Venga, bien jugado. Entonces, no sé. Yo tengo mi opinión. Mi opinión está fundamentada en ciencia. Y... Y da igual lo que yo diga, porque cada uno va a tener su opinión y cada uno va a opinar lo que quiera. Igual que en el fútbol. Entonces, la economía es como el fútbol. Cada uno dice lo que le gusta, cada uno opina lo suyo. Pero luego realmente los que saben y los que lo hacen son los que están ahí metidos en el tema, ¿no? Si es que Pogmed ha dicho ahí un montón de cosas que parece que ha leído en algún sitio, salvo que sea economista también, que ha leído en algún sitio y lo ha soltado ahí. Pero... En el fondo, ya digo, es bastante más complejo que... O sea, hay mil cosas a tener en cuenta en todos los detalles. Es como si llevas... Es como si le dices a Luis Scott Vargas cómo tiene que jugar las cartas en una partida de Magic, o lo mismo. Algo así, ¿vale? Entonces, bueno. Bueno, vamos a ver qué hacemos contra este. Trasgo de Zurtá o Ladrón de los Ricos. Voy a ser con Ladrón de los Ricos. Empezamos atacando, él va a ganar una vida, pero quiero ver si podemos pescar cositas de su top con el Ladrón de los Ricos, porque al ser White Winnie va a dar muchos hechizos de coste 1 y es fácil que le quitemos algún hechizo de coste 1. Vale, ese Daxos hay que matarlo. Lo vamos a matar ahora. Matamos a ese Daxos, él vuelve a ganar vida, eso es un problema, pero entiendo que no tiene... Espérate. No he jugado a tierra. No he jugado a tierra, no me da cuenta. No hemos robado carta por no haber jugado a tierra. Buen fail, buen fail por mi parte. Vale. La buena noticia es que él tampoco tiene nada consistente, o sea, nada que sea muy peligroso. Y el sin turno ya tenemos filoascua. Bueno, espero que no haya sido un fallo muy grave, o sea, espero que no afecte a la victoria. El no haber robado carta por el Ladrón de los Ricos, tendría que al juego a la tierra antes de atacar. No sé por qué se me ha ido la olla. Habríamos robado carta. Vale, pegamos de 10 con esta bestia buscada. Él se pone dos cartas en la mano, por cierto. Es decir, que activamos el Ladrón de los Ricos sí o sí. Vale, mata gigantes. ¡Oh, y atacas! ¿En serio? Vamos a bloquear ahí, obviamente. Entonces sí que... No, no pierde, claro, porque gana vidas. Espérate. Si metemos esto con prisa, ¿sí ganamos? ¡Bota tierra! A ver, venga, bloquea. Vale, pegamos 10 y 2, 12. Ha sido listo. ¿Qué le matamos? ¿Dejamos el Ladrón de los Ricos? O sea, ¿sabemos el Ladrón de los Ricos o la bestia buscada? Voy a salvar el Ladrón de los Ricos. Es mejor tener los 3 bichos vivos y dejarle a pocas vidas porque si juega mata gigantes, prácticamente es girantero y le queda una vida. Sí, mira, todo el mundo en el chat también estaba diciendo, sálvalo, sálvalo. Y ahora he tirado mata gigantes a la bestia cuando quizás el mata gigantes iba al Ladrón de los Ricos. Vale. Efectivamente, todo el mundo lo estaba diciendo en el chat también, ¿no? Tener presencia en el siguiente turno, ese tipo de cosas. ¿Volvemos a estar a 3 victorias otra vez? Es que no conseguimos una racha buena de victorias si subimos ya a diamante. Ojo, que estamos a punto de terminar el directo. Bueno, queda media. Media ahora no, porque tengo un plus de 10 minutos de una carta de stream loots. Una carta de stream loots que canjeó antes Neo, que me obliga a estar 10 minutos más en el stream. Así que me quedan 40 minutos de stream. Bueno, en 40 minutos espero ganar 3 partidas más de las que pierda. Buena mano, ¿verdad? Uh, la mano perfecta. The perfect hand. Esta sí que es la mano perfecta. Todos los bichos buenos de curva 1, 2, 3 y filoascua. Esta es la mano perfecta de este mazo. Y además con el maná suficiente para jugarlo todo. Uff, ¿qué preferimos? Ladrón de los ricos, yo creo. Siempre estamos poniendo ladrón de los ricos. Eh, ni col bolas. Quitacartas. Nos va a hacer un quitacartas. No. Anticreaturas a las menos ricos. Vale. Vamos a meter esto con prisa. Vale. Metemos de 6 y lo dejamos en 10. Siguiente turno. Si no tiene nada, filoascua y ganamos. Vamos a ver. ¿Qué hace? El turno clave es su turno 4. ¿Vale? En el cual... Hace el remove al masivo y nos mata todo. Si él no se gira, yo no voy a jugar filoascua. O sí. La tengo que jugar igualmente. Vamos a atacar. Vale. Pero pierdes 2 vidas. Ah, pero ya no tenemos mana para filoascua. Acierto. Bien visto, sí. Voy a finalizar turno porque tenemos el trasgo de zurta con prisa. El siguiente turno. Así que ahora él tira la ira. Le dejamos a 1. Espero que no nos remonte la partida. Como me remonte la partida estando a 3 de vida o a 1 de vida que le vamos a dejar el siguiente turno. Aquí gana 2. Mmm... Sube a 5. No le matamos este turno. Y a lo mejor tampoco el siguiente. Ey, Juanjo Rojas. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Dice Juanjo Rojas que ¿para cuándo Pioneer? Bueno, pues cuando salga en Magick Arena. A ver cuándo sale. Yo creo que va a salir cuando saquen Jump Start. Jump Start... Vale, con esto podemos. Salvo que tenga otro removal, claro. Hemos hecho bien y quedarnos el Bifo ya, ¿no, Warren? Ya hemos ganado entonces. Jump Start, cuando salga Jump Start, que creo que sale oficialmente el 23 de junio. En Jump Start creo que van a sacar cerca de 500 cartas. Bueno, van a sacar 500 cartas, lo han dicho ya, confirmado. Y la mayoría de ellas van a ser de Pioneer. Es lo que yo creo. Aunque no hay nada confirmado, ¿no? No hay nada confirmado a ese respecto. Podría haber hecho Clarín simplemente con que hiciese Fuegos de la Invención Clarín o algo por el estilo. Entonces, para el verano, yo creo que vamos a tener ya Pioneer en Magick Arena. O al menos un Pioneer a medias. Un Pioneer capado, pero una especie de Pioneer. ¡Ey, de Difer! ¿Qué más has dicho? ¿Qué no te he leído? Ah, de Difer, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Algún mazo grul que no lleve cartas de Ravnica? Pues no, porque fíjate. Es que no sé si lo has notado. Pero la expresión grul es del gremio de Ravnica. O sea, es de los gremios de Ravnica. Entonces, obviamente, no hay mazos de grul buenos sin cartas de Ravnica. O sea, quizás una Monorroja con Esplaza Verde podría valer para ello. Pero solamente eso. Una Monorroja con Anax, con ese tipo de cartas. Las cartas de los Sátiros. No tenemos mala salida. Esta Filo Asqua, a ver si podemos ganar una partida contra Monorroja con Filo Asqua. Porque no nos ha salido contra Monorroja nunca. Vale, esa chispa es un poco inútil. Uh, qué buen robo, ¿no? A ver si le robamos algo de coste 1 del top. Por favor. No, una tierra. ¿Veis? Es lo que decíamos antes. Que contra los mazos que llevan muchas tierras, les quito siempre del top con el Donde Ricos cosas que no son tierra. Y cuando el mazo... Este que juega, que ha hecho es mala. Tendría que haber jugado el Gigante Aplasta Huesos. Tenemos ya Filo Asqua. ¿Qué hacemos? Le matamos el Evaporeador. Y vemos si con el Donde Ricos sacamos algo más. Vamos a ver... Vamos a matar el Evaporeador ahora que podemos. Y vamos a ver si hay suerte con el Donde Ricos. Y le quitamos algo del top. De coste 2 o menos. Por favor, suerte. Un Trasgo Portacabines que cuesta 3. El único hechizo de coste 3 que tiene. Bueno, no, llevará más, ¿vale? Llevará más, pero... Evaporeador, ¿vale? Corredor de la Baguitu, ¿vale? Supongo que tenemos que atacar. Podemos jugar el Trasgo Portacadenas, pero vamos a jugar Filo Asqua. Yo creo que es más importante, ¿verdad? Salvando el Ladrón de los Ricos. Y ahí hace el Triple Block, ¡ojo! Si tiene un Choque, la hemos liado. Voy a salvar el Trasgo de Zurtá. Porque si tiene un Choque, la hemos liado. Si tiene un Choque y nos mata el Ladrón de los Ricos, la liamos. Ese es el motivo. Vamos a ver si tiene el Choque. No tenía el Choque. Pero digo, si tiene un Choque, hincha. Si hincha este... O sea, si nos mata en respuesta a equipar a nuestro 2-2, si nos mata el 2-2 en respuesta a equiparlo con el Filo Asqua, ahí la hemos liado. Nos mata a los dos bichos. Y perdemos la partida, básicamente. ¡Victoria! Sí, efectivamente. Mira, Neos ya ha propuesto ahí una Grul sin las cartas de Ravnica, ¿no? Metiendo las Galias y tal, lo que he comentado. Galias, Anax, Filo Asquas, alguna carta verde más. Pero habría que... Por cierto, estamos a una victoria de diamante. Y justo estamos en la recta final del directo. Por favor, por favor, rezad conmigo. Ateos, rezad conmigo, por favor, todos. Rezad por una victoria más. Ahora mismo daría cualquier cosa por esta victoria. Llegar a diamante en una misma noche, desde Platino 3 hasta Diamante, con un montón de victorias seguidas y un montón de buenas partidas, ¿no? Por Elliot. Hacerlo por Elliot. Que está junto a E.T. En su casa, en su planeta. Hay 10 minutos más extras esta noche para conseguirlo, sí. Pero no quiero pensar en eso. Salida, salimos, salimos. Salimos. Y la mano es buena. No es perfecta porque tenemos triple hechizo repetido, que eso nunca es bueno. O sea, me gustaría que uno de estos fuese, por ejemplo, un rompehechizos gru o algo así, pero... Otra vez Monored. Tenemos dos manas verdes. Bueno. Lo veo bien. Los 3-3s bloquean bien a las Monored. Nos falta una chispa. Una chispa para poder matar su Vaporeta o algo, ¿no? Esperemos que no juegue Anax. Aquí lo mismo. Nos puede hacer triple block. Nos puede hacer triple block. Pero es un triple block que yo creo que nos merece la pena, ¿verdad? No va a hacer triple block porque él pierde dos criaturas y nosotros una. Creo que sale perdiendo él más que nosotros. Juego montaña para que crea que tenemos un choque, ¿vale? Y ahora jugamos bosque más bestia buscada. Bueno, hemos tenido buena salida. Que no tenga Anax, por favor. Anax es lo que más nos cruje. Vale. Me vale. Que no tenga choque. Tuvo choque. Nos mete aquí de 6. Y dos 8. Nos baja muy rápido. Vale, nosotros metemos de 7. Y voy a meter de 7. Porque si él tiene un truco o lo que sea, no podré bloquear. Me quede como me quede. La virgen. ¿Veis? Nos falta triple hechizo repetido que no hemos podido jugar. Nos gana solamente con el escupebrasas, ¿verdad? Hemos perdido. A ver si no ataca. Buah. Buah. Todo bichos de coste uno y en todo el gran. Le ha salido perfecto. Y bueno, las dos chispas perfectas también. Ya lo sé. Todo el chat, todo el chat. Te ha ganado, te ha ganado. Ya lo sé. Lo pone en la pantalla. Qué lástima. Gracias, Giordano, por los ánimos. Gracias por los ánimos. Ha jugado muy bien el rival. Solo ha escupido todas las cartas sobre la mesa. Bueno, no puedo hablar mucho del tema. La verdad, yo también he hecho lo mismo. Y encima había salido yo, ¿eh? Gracias, Kezka. Gracias. No salimos nosotros, pero la mano es buena también. Con esta mano se pueden hacer cositas. A ver si llegamos a la cuarta tierra. Va a ser importante la cuarta tierra. En una Grixis de control como las de antes. Buah. Nos acaba de fastidiar la partida entera. Quitarnos la única criatura de costeos que teníamos. La partida anterior nos sobraron y esta nos faltan. Va, esto no sirve ya. O sea, un 1-1. Con los unos no le vamos a ganar la partida. Necesitamos robar un bicho ahora. Anda. Esto sí que me sorprende. Vale, es un mazo de Ketis. Un Ketis combo puede ser. Y no podemos matar a la excavadora. No podemos ni atacar, de hecho. No podemos ni atacar. Buah. Qué vergüenza. Vaya desastre. Muy difícil será que no nos gane. O sea, es decir... Su mazo es muy bueno. Tiene solo 4 cartas en mano, pero con que tenga... Con la excavadora va dequeándose y le irán saliendo cosas. No. Y ahora nos quita la bestia. Ah, no. ¿Nos quita esto? Qué raro. Qué raro que nos quite la emboscada de Unri cuando no nos sirve para nada. Contra él. Vale. No está encontrando nada de momento. Le queda una carta en mano. Bueno, dos cartas en mano. Bueno, puedo robar otras dos con el pozo. Mox de ambas. Se dequea más. Abrizar los ojos. No le ha salido nada todavía. Bueno, vale. Vale. Ganamos. Ganamos en un par de ataques con esta bestia buscada. Bueno, lo hemos dejado en 15. Necesitamos dos ataques más. Pero él tiene nada en dos cartas en mano. Saca mana del Mox. No. Se echa para atrás. Me dice, relaja tranquilo. Dice Javier. Brecha. ¿En serio? ¿Nos puede combar ya? Es un mazo de brecha del inframundo, eh. Yo no diría que nos pueda combar. Yo creo que se ha lanzado demasiado pronto. Podría esperar un turno más. Yo diría que se ha precipitado. A ver, de aquí un montón de cartas ya he encontrado el segundo Mox. Eso sí que es cierto. Tres Moxes. Ojo, con tres Moxes a lo mejor sí que nos la lía. Bueno, pues ahora tenemos que esperar media hora a que el rival termine de hacer sus movidas. Y ver si nos consigue combar o no. Es que no entiendo. No tiene prisa. El siguiente turno tampoco le matamos. Le quedan 15 vidas. O sea, es imposible que le ganemos el siguiente turno. Es que no sé por qué ha hecho este turno. Podría haberse esperado un turno más. Ya comba, ¿tú crees? No tiene muchas cartas en el cementerio. Bueno, sí. Realmente, claro. Ahora ya sí. Se autodequea demasiado. Bueno, venga, va. Pues hemos concedido. Al final, ¿cómo nos iba a ganar, por cierto? Eso era importante saberlo. Ey, cadierno. Saluda al usuario más guapo del chat. ¿No has puesto quién es el más guapo del chat? Venga, pues un saludo enorme para cadierno, el usuario más guapo del chat. Ah, con el óculo de tasa. Tendrá un óculo de tasa, claro. Joder, qué lástima. Estábamos a una victoria otra vez de diamante. Pues ahora que me pongo tenso. Hemos estado dos veces a una victoria de diamante. Y aún así se nos ha alargado horas esto. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque con la emisaria podemos jugar el fordianowar que nos va a dar verde. Me he quitado la bestia buscada para abajo. Porque es doble verde. Ah, mira, justo el tráneo aplastador. Hacemos emisaria, hacemos el fordianowar. Y al siguiente turno podemos hacer el fordianowar más que nada porque además hemos robado el mana verde. Pero aunque no hubiésemos tenido este mana verde, podríamos jugar el fordianowar igualmente. Es otro mazo de control, es otra grixis de control. Mira la otra, igual. Están jugándolas muchísimo. Muy pesados. Nos mata el fordianowar. No está mal. Doble filoascua. Si robamos tierra al siguiente turno podemos hacer filoascua si él no tiene nada. Lo meto con prisa. Lo meto con prisa porque va a hacer más daño con prisa que sin ella. Porque es muy posible que tenga algún remogal. Venga, crucemos de dos. Una tierra. Metemos filoascua. Le dejamos a tres vidillas. Madre mía. Y dos filoascuos en mano. ¿Se ha catascado? No, no se ha catascado. Bueno, otra tierra más. No le matamos ni el siguiente turno. Muchas gracias por los ánimos. Me quedan diez. Vamos a jugarlo como bicho. Venga, va. Que si robamos tierra al siguiente turno le hacemos diez. Y si le hace objetivo al menos recibe dos daños. Algo es algo. Ah, buenas noches Nilek y buenas noches Marshal. Descansa. Mañana nos vemos. Bueno, pues nada. Nos ha jugado cuatro remóbal a nuestras cuatro criaturas y ya está. Esto como era. Siempre que me descarto, pon un token 2-2. Siempre que me descarto, agrega dos manas negros. Y siempre que me descarto, de una criatura o tierra, roba carta. Vale. Y vuelvo a ver. Si me descarto una criatura, pon un 2-2. Si me descarto una tierra, dados de maná. Y si me descarto criatura... Que no sea criatura o tierra, roba carta. Vale. Y nos quita las dos filovascos que teníamos. Increíble. Qué mala suerte otra vez. Que estábamos a una victoria dos veces. Hemos estado a una victoria dos veces. Un chupito por cada tierra robada en cualquier... Ah, has creado una carta. Cadir no ha creado la carta. Un chupito por cada tierra robada en cualquier... Mat... Mat qué. Me la apunto, ¿vale? Cadir no ha creado esa carta. Pues esa carta la creo luego. Me la apunto. Vale, guardo. Y la de neo de ayer también mañana. Para mañana están creadas. Venga, va. Jugemos. No flojeamos. Seguimos adelante. No me desanimo. No, pero esa carta... Esa carta ya hablaremos, ¿vale? Esa carta es imposible. Esa carta está demasiado rota. Lo que va a estar demasiado roto es mi hígado. Así que buscaré cómo... Cómo compensarla. Ya hablaremos. Sabéis que nos va a matar este bicho, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a jugarlo igualmente. Con monsters. Hemos pagado dos vidas, pero bueno. Un choque que no nos ha tirado la cabeza. Y no juega nada tampoco de segundo turno. Bueno, eso son buenas noticias para nosotros. Creo que no voy a pagar dos vidas más por el Foyan Awar, ¿eh? Voy a jugar a tierra girada y ya está. No necesito este el Foyan Awar porque el siguiente turno hacemos un pechizo suble y ya está. Es que creo que pagar más vidas, o sea, regalarle la partida... Es cierto, sí, así es la vida. No me acordaba del trasgo portacadenas. Ya hacía tanto tiempo que no jugaba Historic. Vamos a ver qué es lo que tiene ahora. Iluminar el escenario. Thorbrand más rayo del Hechicero. Y tiene cuatro de mana para el Thorbrand. Qué raro, ¿no? A lo mejor esta partida la acabamos ganando, ¿eh? Tendría que jugar a la emisaria. Sí, es cierto, el trasgo de portacadenas lo jugué en la bicreda hace poco. ¿Tendrá la quinta tierra también? Sí, tiene quinta tierra, por tanto, puede hacer Thorbrand más rayo del Hechicero. Y no ataca. Craso error, ¿verdad? Tiene un choque. Uy, si tiene un choque, la he liado. Vale, no tiene el choque, menos mal. Ya pensaba que Dami perdía este, Dami me volvía loco. Digo, no puede ser. Tiene un counter. O sea, para la prioridad, tiene un counter. Bueno, sí, pero cuántas veces, o sea, en ese vídeo de YouTube de media hora, ¿cuántas veces jugué el trasgo de portacadenas? Una, a lo mejor, y lo que me olvidé no es de la existencia de la carta, sino, bueno, sí, lo que me olvidé es de que me la puede jugar una monorred, simplemente eso. ¿Por qué? Porque como últimamente llevamos varios meses jugando estándar, y en estándar no está el trasgo de portacadenas, cuando ves una monorred, tu cabeza no tiene el chip del trasgo de portacadenas. Entonces, cuando me lo ha jugado he dicho, anda, claro, si tiene esa carta. O sea, antes estaba explicando un poco qué es lo que ha pasado por mi cabeza en ese momento. Vale. Lo jugué varias veces, vale, pues lo jugué varias veces, pero no era una monorred. Ah, sí, era una monorred. Dejadlo ya, no me mareéis, que soy un torpe. Tengo muy poca memoria. Es mi mayor defecto, la poca memoria que tengo. Otra monorred de... ¡Oh, trasgos! Interesante. Ataco con los dos, no creo que me vaya a bloquear. ¡Oh, salió un trasgo de coste 1! Bueno, qué rabia, me habría gustado jugarlo. Bueno, no importa. Le hemos matado a un minero de Skirk, yo creo que es un buen intercambio. Y el sin turno atacamos con el ladón de los ricos, jugamos trasgo de Zurtá y le jugamos su trasgo también. Va, vamos a hacerlo. Parece que... ¡Ah! No bloquea. Pues genial. Podemos hacer Filo Ascua al siguiente turno. Hay que jugar montaña, ¿eh? Que no se me olvide jugar la montaña. Montaña y Filo Ascua. A ver qué juega el de tercero. Jefe de guerra, legión, not bad. Ataca, bloqueamos. Ataca, bloque... Ataca con todo y bloqueamos. Da igual a cuál bloqueemos. Un chupito por cada tierra consecutiva. O sea, después de robar una tierra, la siguiente es chupito a menos hasta que robe otra cosa. O sea, por cada tierra consecutiva. Lo voy a apuntar, ¿vale? De hecho, lo voy a copiar tal cual tu texto. Porque luego el chat, ya sabéis. Vale, guardado está. Venga, va. Jugamos tierra, montaña. Uy, casi se me va la olla. Y entonces... No. Atacamos con esto. Y con esto... Vale, me dejo un bloqueador. Uy, le robamos una matrona a trasgo. No llevamos trasgos, ¿verdad? En este mazo. Creo. Ah, sí. Los trasgos de zurta. No bloquea. Podríamos hacer matrona y buscarnos un trasgo de zurta el siguiente turno. No bloquea. Por tanto... Hemos jugado tierra. Sí, sí que hemos jugado tierra. Vamos a meterlo ya en mesa. Vamos a meter esto ya en mesa. Ya lo tenemos. Le bajamos un 9. ¿Por qué puedo jugar el lado de los ricos? Ah, sacrificando dos trasgos podría jugar el lado de los ricos. Claro, por el minero de Skirk. Pero no lo vamos a hacer, obviamente. Vale, siguiente turno. Tiene 5 cartas en mano. Con la matrona... ¡Oh, qué guay! Le podemos jugar. Bueno, no. Su propia matrona. Eso mola mucho. Eber pregunta qué es un chupito. Pero, Eber, tú ya eres adulto. Ah, bueno. En España los chupitos son... Es licor. Vamos. Licor en vasito pequeño. O sea... De un traguito. Vale. Nos mata un trasgo. Nos mata este. En lugar del ladrón. ¿Vale? Nos mata con el trasgo. Ah, nos mata el bloqueador. Vale, vale. Pero tenemos 16 vidas. Creo que no ha pensado en eso. Vale. Juego tierra. No le matamos. Vamos a atacar únicamente con este. Podemos jugar su matrona, como digo. Que va a ser una jugada bonita. Y nos quedan solo 10 vidas. A él 3. Vamos a jugar su matrona. Espero que no nos gane. Nos va a pillar el trasgo de Zurtá. Y jugamos trasgo de Zurtá. Con un contador más uno, más uno. Y finalizamos turno. Que no tenga a Firoascua. Porque con Firoascua nos mata con este bicho. Que pega muchísimo. Pegaría 10. Vale, Grunguli. Ataca con todo. Le da para Firoascua. Vale. Bloqueamos ahí. Bloqueamos... Ahí. Y bloqueamos aquí. Y si tiene Firoascua nos mata. Si tiene Firoascua yo creo que no nos mata, ¿no? 1, 2, 3... Venga, 10, 7... Vale, no tiene Firoascua. Pero nosotros ahora sí le matamos. Estoy ya con un nivel de tensión que no os podéis imaginar cómo estoy. Dos victorias. Venga, dos victorias y subimos a diamante. Estaría súper bonito acabar el directo con subiendo a diamante. Un shot, efectivamente. Como dice Pogmed, una forma de decirlo es un shot. Un pelotazo. Aunque en España los pelotazos se dice a las copas de vaso grande también muchas veces. Pero bueno. Nos la vamos a quedar. Nos falta la curva de coste 2. Pero es buena mano igualmente. Gracias Giordano por los ánimos. Si es una Mono Blue Tempo, esta mano no es buena contra Mono Blue Tempo. Eso otra vez. ¿Pero por qué? Pero... ¿Pero por qué la gente está jugando eso? Pero si no funciona. ¿Por qué jugáis ese mazo? O sea, nos hemos encontrado tres veces el mazo este de búsqueda del tesoro y oráculo de tasa. También ha tenido mala suerte, ¿eh? Ha hecho búsqueda del tesoro y se ha encontrado el oráculo de tasa. Nos ha pasado lo mismo que la otra vez. No entiendo por qué la gente juega ese mazo que parece tan malo, ¿no? Parece tan malo. A lo mejor luego no es tan malo. Vale, está en 12. El siguiente turno no le matamos con Filovascua. Ese es el problema. Cuarto turno. Y tiene 50 cartas en el mazo. Se pone eso en el top. Vale, pero el siguiente turno no nos va a ganar. Jugamos 5 de aplastabuesos. Le dejamos a 6. Es que no entiendo por qué alguien en platino alto está jugando un mazo tan malo como ese. Porque, es que ya lo digo, lo hemos visto jugar esta noche. ¡Hala! El mazo entero. Casi. 16 cartas. Le quedan 16 en el mazo. Casi nos gana con un oráculo de tasa. Nos salió un oráculo de tasa de 2, claro. Es verdad. Todas las noches me estáis viendo beber de mi botellita. Y no es agua. Le quedan 5 cartas en el mazo. O sea que aunque jugase el oráculo de tasa, no nos ganaría. Vale. Vale. La 1 y 3 de la madrugada. El directo acaba a la 1 y 10. Quedan 7 minutos. Última partida. Estamos a una victoria de diamante. Necesito, aquí ahora ya sí, necesito toda la concentración, todo vuestro apoyo, todos vuestros ánimos. Llegamos a diamante. Habremos conseguido el reto. Más o menos a mitad de mes. Por tanto, este mes tiene pinta de que podremos llegar a mítico. Pero todo empieza con esta partida. Vamos a por ello. Jugamos contra Pratix. Que tiene un Gideon de avatar. Salimos nosotros con curva. Curva 1 y curva 2. Y no tenemos mana verde. No tenemos mana verde para jugar la bestia buscada más adelante ni el coleccionista de pieles de primer turno. Pero creo que es una mano que no podemos hacerle, Mulligan. O sea, es una mano que es jugable. No. La mano es razonablemente buena, ¿vale? O sea, incluso ya mal, ya mal. O sea, ya dos filoascuas de una bestia buscada que no podemos jugar ninguna de estas tres cartas. Es como una Mulligan a cuatro. Vale, esto ya es otra cosa. Necesitamos un bosque. Siguiente turno jugamos filoascuas y no nos mata ningún bicho. Jugamos esto y esto para que crezca el coleccionista de pieles. Vale, como digo... Si no nos mata ningún bicho podemos hacer filoascuas. Si robamos tierra podemos hacer filoascuas. Y si robamos un bosque podemos hacer bestia buscada. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este momento. Esperemos que no tenga Anax. Anax. Vale, nos mata el coleccionista. Crece el evaporeador. Ya no nos llega para filoascuas. Necesitamos un bosque. Es que se ríe de nosotros el juego. No puedo atacar con la emisaria porque si tiene una chispa o si tiene cualquier hechizo de coste uno hace crecer el evaporeador y encima nos mata la emisaria. Vale, otro evaporeador. Madre, Dios mío. Ya me empieza a preocupar. Nos comemos tres. ¿Qué más tienes? Necesitamos un bosque sí o sí. Un bosque. O bosque o no ganamos. Claro, saca mana, juega el gigante. No lo puedo creer. Otra vez. Otra vez. Cuatro cartas en mano que no hemos podido jugar en ningún momento. Tres veces. Tres veces a una victoria. Vamos a bloquear ahí. Porque todavía va a hinchar este evaporador. ¿No? Y hacerlo 4-4 y no se humilla más todavía. Lo podría haber hecho antes de atacar y habría sido 4-4. Mira, dos tierras. El problema es que... Es que ni con las dos bestias buscadas ganamos esta partida porque tiene doble evaporador. Doble evaporador y frenesí experimental ahora. Tiene mala infinito. Adiós. Está la suerte contra mí. Me rindo. Una y diez. Bueno, vamos a hacerla una. Una y cinco. Pero es que ya me rindo. Me rindo. No puedo más. Ha sido muy duro. Ha sido muy duro estar tres veces a una victoria de diamante. Y en las tres veces perder y volver a bajar a más. Neo dice... Neo añade otros diez minutos más al stream. Con la carta de stream loots. Venga, pues hay que jugar. Neo te las estabas guardando para un momento como este, ¿eh? No me deja descansar. Seguimos. Hay que ganar dos partidas. Si ganamos dos partidas, subimos a diamante. Venga, gracias por los ánimos a todos. A Kezcak. Que me estaría animando siempre. Vale, esta mano sí es mejor. A ver si tenemos suerte y robamos una tierra. Una tierra enderezada. La mano es buena. La mano es potente. No sé si salir de mana elfo... O de mana coleccionista. Me la juego a mana coleccionista. Si robamos justo el mana rojo, genial. Si no robamos el mana rojo, pues nada. Hacemos pasaje de leyenda. Y elfo de Anahuar. Otra Yeskai. Con nacimiento de Melendi. Vale. Que nos pone un muro 04. Vale. Pues no hemos tenido suerte. Seguimos igual. Si robamos una tierra, si robamos una tierra y podemos jugar a otra criaturilla más, podremos hacer cosas. Y Jesús, muchas gracias por ese cofre que acaba de comprar, ese cofre de Stringlood. A ver si tienes suerte y te haces algo bueno. Y ahora un Teferi. Buscamos montañita. Y ahora mismo... Está complicado, sí. Vamos a quitar el Fallan Aguar. Bueno. Miramos, ha encontrado tierra. Lo malo es que seguro que tiene una ira. Pues voy a meter en juego el ladrón de los ricos. Parece inteligente matar el Teferi ahora que podemos. Y vamos a jugar en el Fallan Aguar. Y tiene 21 vidas. Y seguramente un removal masivo en aire y nos mate todo. En el siguiente turno. Vamos a ver... Muy raro sería que no tuviese la ira. De manera que ese es Yeskai. No es azul blanca de control. Mira, esta carta es buena. Ey, el Feir. Muchas gracias el Feir por ese raid que nos está haciendo de 6 participantes. Muchísimas gracias. Y Jesús que ha comprado otro cofre de String Lutz. Pues muchas gracias a todos. Por la sorpresa, por el apoyo y por todo. La bestia buscada parece interesante. Pero ya digo, es como ponerle en bandeja que nos juegue la ira. Así que lo que voy a hacer es meter esto con prisa. Simplemente. Vamos a atacar con todo. Le quitamos una tierra del top. A lo mejor hasta le estamos haciendo un favor. Muchas gracias el Feir. Gracias, buenas noches. Aquí estamos dándole duro a Rankers. Por si. Tuvo el rasgar el cielo. Así llevo toda la noche. A ver si robamos una tierrecilla al menos. No robamos tierra. No metes esto con prisa y vamos a seguir atacando. Yo igual. Yo estoy reventado esta noche el Feir. O sea, toda la noche aquí. He estado tres veces a una victoria de diamante. Y he perdido las tres veces. Esperemos que no tenga un counter. Vale, al menos no tiene counter. Vale, no está perdida el total de la partida. Ojo, ¿me guardo la bestia buscada o qué hago? Cuatro y dos, seis. Y cuatro, diez. No le mataríamos. Vamos a atacar. Es que puede tener... Vale, parece que no tiene nada. No tiene contes este tío. Puede tener naufragio consumado. El naufragio consumado es una carta que se nos ha olvidado a todos, pero aún existe. Vale, ya hemos ganado. Bueno, ojo. Si viene counter, no. Si tiene un counter, no. Esperemos, por favor, que no tenga ahora un aplacar o algo así. Por fin, victoria. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por haber estado otra vez. Cuarta vez a una victoria. Venga, va. No podemos perder otra vez más. A la cuarta va la vencida. Gracias, Neo, por esos 20 minutos extras que le has metido al directo. Sal y entra ahí cerca. Y está. No, ya está. Ya lo que sea. Pues esta partida que acabamos de ganar la teníamos muy mal. Yo pensaba que era imposible ganarla, ¿eh? Pero el ponente no ha tenido más allá de la ira. No ha hecho nada más, realmente. No ha jugado counters, no ha jugado mucho removal, nada más la ira y el nacimiento de Melendi. Si no sales, pierdes, ja, ja, ja. Me la juego. Estaba imposible la partida por un momento, ¿sí? No sé cómo hemos hecho para ganar. Mira, pues el destino no quiere que juegue. No está encontrando partida. Ya está. Venga, la última y definitiva de la noche. Estaría genial que la última parte de la noche fuese una victoria. Salimos. No tenemos turno 1, pero tenemos turno 2 muy bueno y turno 3 y 4. Esta mano es buena. Es buena casi contra cualquier emparejamiento. Bueno, es buena contra cualquier emparejamiento, realmente. Hay que terminar la noche en diamante. Y es para celebrarlo. Tenemos una salida muy buena. Grull. Mirror, ¿eh? Ojo. Nos falta algún removal. Nos falta tener un removal contra Mirror, pero bueno. Salimos nosotros con una salida muy fuerte. Oh, Grull con Fénix de ceniza. Yo, ya sabéis que en estándar sí que estoy llevando el Fénix. Oh, ¿qué es esto? Mirrors. Mirror total. No. No. ¿Veis lo que nos decía? Nos falta el removal. Y él sí tenía el removal. Igual, doble emisaria más emboscada de Don Río. Necesitamos Filo Asqua. Esta partida la va a ganar el que juegue Filo Asqua. Está súper bloqueada. La tiene súper a su favor. Tenemos seis tierras ya en mano. O sea, entre mano y juego. Qué mal. O sea, fijaos que si juego a la bestia y ataco, él tiene siempre un bloqueo fácil, un bloqueo bueno. Doble bloque aquí. Vamos a perder. Y no porque lo diga yo, es porque no tengo ninguna jugada buena. O sea, yo digo, ataco, me hace doble block, me mata. Bueno, puedo atacar con todo, pero entonces le pongo el bloqueo muy fácil. A ver, esta emisaria no está haciendo nada, la verdad. El problema es que aquí hace doble block, le dejamos igual 2-2. Es que no tenemos cartas, es que tenemos dos tierras en mano. Tenemos dos tierras en mano y él tiene tres cartas que seguro que no son tres tierras. Encima he cancelado el ataque mal y he atacado con una. Bueno, no hacía nada esa carta. No hacía absolutamente nada en la partida. Da igual. O sea, habría sido peor si hubiese sido otra cosa, pero... Vale, este intercambio sí me vale. Este intercambio sí me vale. Bueno, no pasa nada, tranquilos. No es el fin del mundo. Esa carta ya no hacía nada en esta partida. No hacía nada, nada, cero. No aportaba nada. Pero sí ha sido un fallo. Pero tampoco... Tampoco voy a ponerme a llorar y a gritar solamente por haber cometido ese fallo. Vale, esa da que nos lo ponemos sin problema, ¿vale? A Arponador Crawl. De acuerdo. Si robamos Filo Asqua, ganamos. Pues no robamos Filo Asqua. Pero ataco y si hace doble block le matamos los dos bichos. Me ha visto poner el cursor. Bueno, da igual. Le vamos a matar esta cosa. Y jugamos el gigante Aplasta Huesos. Si robamos Filo Asqua podemos ganar esta partida, ¿eh? Eso sí no lo robarán antes. Le falta el segundo mana rojo. Uy, ya tiene segundo mana rojo que acaba de pagar dos vidas. Tiene Filo Asqua. Ataca con todo. O sea, que bastante claro está, ¿no? Vamos a intentar hacer los bloqueos los más inteligentes posibles dentro de la derrota. Y ya digo que el bicho ese que he bloqueado mal... O sea, que he atacado cuando no quería atacar... Pues no va a pasar nada. No habría cambiado en nada estos bloqueos ni la situación de la partida. A ver qué es lo que hace. Vuelvo a repetir. Si robamos Filo Asqua podemos ganar la partida, ¿eh? Igualmente. Él sí la tuvo y nosotros no. Vale. Esto sube a 4-4. 4-4-2-6. Si metemos esto con prisa... Él no nos mata. A la vuelta. Mira, pues el 2-2 si lo hubiese tenido ahora en juego... Sí habría sido relevante. O sea, que sí que ha sido importante el ataque ese. Que me he equivocado y he atacado con un bicho con el que no quería atacar. Pero no le da para equipar. No nos mata. Vale. O sea, que todavía podemos robar algo. Como una tierra, por ejemplo. Pues nada. No habríamos podido ganar porque en esta partida son muy reboteadas. Bueno, pues el 2-2 era irrelevante al final. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Cuatro veces a una victoria y no hemos conseguido ganar. Un chupito. No, no, ahora me voy a abrir una botella de tequila. Cuando terminemos este directo. Bueno. No, esa bestia buscada, ¿creéis que la top de queda ahora? Sí, puede ser. Sí, puede ser. Justo esa top de queda. Y no nos ha salido el filóscro. Habríamos ganado el partido nosotros con el filóscro, pero la ha ganado él porque la ha jugado él. Bueno, ha sido una buena noche en cualquier caso. Ojo, que hemos subido de platino 3 con 2 puntos o 3 creo que estábamos, hasta diamante. Bueno, hasta platino 1 con 5 puntos, ¿no? O sea, ¿cuándo nos hemos quedado ahora? Nos hemos quedado a 2 victorias. Bueno, no os preocupéis. Mañana por la mañana hemos subido muchísimo. Mañana, lo que es increíble no haber subido a diamante. Cuatro veces a una victoria. ¿Cómo desmoraliza? De todas maneras, mañana por la mañana me echaré unas pocas partidas. Supongo que con un poquito de suerte normal estaré en diamante. Así que mañana por la noche rankeando en diamante prometido. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Muchísimas gracias por el apoyo que dais, por lo bien que nos lo hemos pasado, por las partidazas, por todos los comentarios en el chat. Descansad bien, cuidaos mucho, cuidaos la salud. No hagáis el tonto, no salgáis a la calle. Y muchas gracias por haber estado ahí. Espero que hayáis pasado bien. Nos vemos mañana. ¡Hasta luego!